¡Ah! 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 Marina, ¿sigues en la cama? ¿Vas a aparecer en bata frente a las cámaras? Tuve una pesadilla. ¿Cuál te gusta más, esta o esta? La de rayas. No, mejor esta. Es elegante y formal. El empresario del año debe tener un aspecto impecable. Jigor, dame un abrazo. Todavía estoy temblando. Ven aquí. Bueno, bueno, levántate ya. Por cierto, maquíllate bien, pero que no se te note mucho. Y lo más importante, vístete tan bella que todos se mueran de envidia. ¡Qué joya de mujer tengo! Vamos. Segunda esposa. Capítulo uno. ¿Ya podemos? Sí. Hace cinco años, nadie conocía el manantial cristalino. Y ahora, su agua mineral se vende en todo el país. Estoy orgulloso de haber traído fama a nuestra pequeña, pero gloriosa ciudad. Y haber logrado éxito. ¿Y cómo un empresario tan ocupado encuentra tiempo para la familia? ¿Yo? La familia es lo más importante para mí. Es mi apoyo. No habría logrado nada de eso si no tuviera el apoyo de mi esposa. ¿Hace mucho que están casados? Sí. Siete años. Dicen que siete años de matrimonio es una etapa peligrosa. Ni idea. Marina y yo no tenemos discusiones ni discordancias. A menos que sea por una corbata. ¿Tienen hijos? Por ahora no, pero queremos tener tres. Dos varones y una niña. Parece que es la primera vez que su esposa escucha eso. Sí. Es la primera vez que escucha lo de la niña. Esta mañana vi a Marina mientras dormía y me di cuenta de que quiero tener una hija. Tan tranquila y tímida. Humilde y encantadora. Una pequeña copia de mi esposa. Bueno, adiós. Adiós. Jigor, ¿eso es verdad? ¿Qué cosa? ¿Quieres tener un niño? Marina, pero qué niños. Tú misma eres como una niña. ¿Perdona? Jigor. Jigor. Pero tú mismo acabas de decirlo. Y se escuchaba muy sincero. Dije exactamente lo que quieren oír los espectadores, Marina. Esto es publicidad, publicidad. Estupendo. Tú haces publicidad y yo ya tengo más de 30. Y no me estoy haciendo más joven, ¿eh? ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Ahora no es el momento adecuado. Tengo viajes de negocios muy seguido. Tengo que abrir una sucursal en la región. Ahora es el mejor momento para desarrollar el negocio, Marina querida. Esperemos un poco. ¿Cuánto tiempo? Un año. Tres como máximo. Marina. Compremos un perro mientras tanto. Pequeñito, bobo y gracioso. Podrás practicar con él. Jugar con él, darle comida, pasearlo. Tengo que ir a trabajar. Otra vez tus tonterías. ¿Para qué trabajar de cocinera por cuatro centavos? Si puedo comprar todo ese negocio y hacerte dueña. ¿Y qué voy a hacer? ¿Pasar los días en casa esperando a que tengas ganas de tener hijos? Es que ya llevas siete años diciendo que no es el momento adecuado. Y en esa casa no se habla sino de dinero. Ni Usia, yo tenía una imagen de la familia totalmente diferente. Pensaba que habría gritos de niños, juguetes por toda la casa. Jugar llevaría a cuestas a nuestro hijo. Yo vestiría a nuestra niña. La bañaría, les leería cuentos por la noche. No sé, una cena familiar en una mesa grande. Solo eso, una felicidad común y corriente. ¿Que no se puede comprar con dinero? ¿Y para qué necesita su permiso? No tomes pastillas y quedarás embarazada. No, no lo puedo engañar. Quiero que él mismo desee tener hijos. Hija mía, cuando los hombres han deseado tener hijos, solo quieren aquello que lleva a tener hijos. ¿Y la confianza y el amor verdadero? Ay, Marina, el amor es hacia una misma y todos los demás son cuentos para los pobres. Historias de revistas. Niuzia. ¿Qué? Se han estropeado los champiñones. Pero se han estropeado antes de que nos entregaran el pedido. ¿Cómo? Llegaron a siesta mañana a primera hora. ¿Y cómo es que aceptaste el pedido? ¿Y qué más podía hacer? Les dije, los champiñones están en mal estado y solo dejaron la caja y se fueron. Había que insistir en que los cambiaran. Es que tú no estabas. Estabas posando ante las cámaras. A estos mayoristas no les importamos. Somos un cliente pequeño. Y ellos trabajan con pedidos importantes. ¿A dónde vas? A la bodega. Voy a explicarles que todos los clientes tienen los mismos derechos. Te pido que tomes mis palabras en serio. Siempre te he tomado en serio, Marina. Maddy. Maddy, ¿tú aquí? Yo... ¿Y tú? Eh... ¿Ya no te dedicas a llevar mercancías? Sí, ya terminé la prestigiosa carrera de camionero. Y ahora trabajo aquí. En logística. Entré casi enseguida después de nuestra separación. Sí. Bueno, ¿cuántos años han pasado, no? Casi ocho. ¿Estás casado? Divorciado, así que estoy soltero. ¿Tienes hijos? Una hija de cinco años. ¿Y tú? Ah... Entiendo. ¿Con Yegor? Sí. ¿Estás feliz? Pues, sí. Te oyes un poco triste. No, no, no. Todo está bien. No. Discúlpame. Tengo que enviar una mercancía importante. Pediré que traigan champiñones frescos. Ah, sí, claro. Me dio gusto verte. Bueno, pues, saludos a Yegor. Así es todo. No se los daré. Adiós. ¿Qué? ¿Estás inspirada? ¿Has inventado algo nuevo? Más bien estoy recordando el pasado. Hace mucho tiempo estaba enamorada de un chico que echaba confitura de frambuesa sobre las hamburguesas. Oh. ¿Y no hacía sándwiches de salchichón con chocolate por si acaso? Que causa risa, pero la carne con dulce sabe muy rico, al estilo asiático. Ajá. Así que voy a preparar bisteces con salsa de frutos rojos. El plato del día. ¿Y qué ha pasado con ese muchacho de las frambuesas? ¿Hm? Ah. Ah, entiendo. Vamos a llamar este plato el primer amor. El amore. ¿Dónde demonios andas? Así no acabaremos con la mercancía antes de medianoche. Sí, ya voy. Me prometiste reparar el horno. Ya lo haré. Qué suerte tuve en casarme con un zombi. Pero ya recapacitaste y hace tiempo que nos divorciamos. Hola, cariño. Hola. ¿Eres feliz conmigo? Por supuesto que soy feliz. Qué pregunta más extraña. Por cierto, he invitado al señor Kerimov a la fiesta de nuestro aniversario. ¿Podrías preparar comida oriental? Ah. ¿Es el dueño de la fábrica al que le compras agua mineral? Sí, sí es él. Un hombre importante. Mi negocio depende mucho de él. Y si viene, es importante que dejemos una buena impresión. Ajá. Sí, claro. Me encontré a Mati. ¿Y cómo está? Trabaja en logística en un almacén de alimentos. Una excelente carrera. ¿Me odia? No creo. Más bien me debe odiar a mí por casarme contigo. Pero parece otra persona. No sé, es errado, introvertido. No sabes qué piensa. Oye. Invítalo a nuestro aniversario. Ya es hora de que hagamos las paces. Está claro que no vamos a ser amigos, pero ¿por qué no tener una buena relación? No, Igor. No creo que acepte. No creo que le resulte agradable felicitarnos por nuestro aniversario. Vamos, ya han pasado mil años. invítalo. Almacén mayorista, dígame. Ah, buenos días. ¿Podría hablar con su encargado de logística, Mati Razumovski? ¿Qué desea preguntarle? Soy su conocida. Ayer estuve en su almacén y no se me ocurrió apuntar su número de celular. Ah, dígame su nombre, por favor, y deje su número. Mati no está, pero le digo que usted llamó. Gracias. Me llamo Marina. Mi número es 2 15 87 40. Es para ti. Dígame. Hola. Soy yo. Hola. ¿Tuviste algún otro problema con los productos? No, no, todo está muy bien. Ah... Yo... Solo quería... Bueno, es que Igor y yo hemos pensado invitarte mañana a nuestro aniversario de bodas. Me parece que no es una buena idea. Ah... Pues sí, yo también lo pensé así. Ah, pero Igor dice que ha pasado tiempo y que podrían hacer las paces y retomar la amistad. Y me parece que tiene razón. ¿Y sabes qué? Me has inspirado para el plato principal de la fiesta. Carne con salsa dulce. ¿Aún te acuerdas? Es curioso. ¿Por qué curioso? Creo que no me exprese bien. Tienes razón con lo de la segunda oportunidad. Voy a ir. ¿A las 5? Ajá. Adiós, Marina. ¿Quién es esa Marina? ¿A dónde vas? ¿Te acuerdas de tu hija? La niña tiene insuficiencia cardíaca. Cada día con sorpresas. Larisa, puedo regresar si es urgente. Y no te metas en mi vida. Hola, ¿qué tal? Ay, no, por favor. Ya me lo habían dicho. Oh. Por favor. La comida está estupenda. ¿A quién contrataron para el evento? Menú a la carta de la cocina de los Oscamin. Lo he preparado yo bajo la supervisión de mi marido. ¿Ves lo que le gusta hacer? Controlar. Nadie lo sabe mejor que yo. No es fácil estar a su lado. Para mí es fácil. Disfruta. ¿Qué tal, eh? Trabajamos tan duro como en la cafetería. Y eso que estamos en tu aniversario. No pasa nada, todo está bien. Gracias por tu ayuda incondicional. ¡Oh! Ese es el señor de la hamburguesa con mermelada. Sí. Pues ve a recibirlo. ¿Ya viste a todos? Sí. Hola. Hola. Es para ti. Ay, gracias. Ay, es tan bonita. Increíble. Recuerdo que no te gustaban las flores cortadas. Sí. Se marchitan y tienes que tirarlas. Te agradezco mucho. De nada. ¡Oh! Hola, Madhvi. ¡Qué bien que hayas venido! ¿Cómo estás? Querida, ¿por qué no le enseñas la casa a nuestro invitado? Vamos, te la enseño yo. Vamos, vamos. Cariño, ¿nos acompañas? Sí. 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 Aquí Marina cuida sus flores. Vamos a subir. Te enseño mi oficina. Aquí está. Este es mi escritorio. Sí, por cierto. Y esto es mi regalo para nuestro aniversario. Una mujer magnífica se merece unos regalos magníficos. Pruébalo, querida. ¡Gigor! Vamos, vamos. Pruébatelo. Oh, este sillón es muy cómodo. Sí. Me lo trajeron de Italia. Es exclusivo. Me costó tres mil euros. Sí. Tendrías que haber dejado la etiqueta para que supiéramos. Yigor, ha llegado el señor Kerimo. Está subiendo. Me alegro mucho de que haya podido visitarnos. Mi esposa ha preparado un pilaf maravilloso en una calabaza con motivo de la fiesta. Sería un honor para mí si usted lo probara. Con mucho gusto, pero más tarde, primero los negocios. Sí, claro. Sígame a mi oficina. Buenos días. Por aquí. ¿Un pez gordo? ¿Dueño de fábricas y empresas? No viene al caso. El tiempo vuela tan rápido, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos han pasado siete años. ¿Qué? ¿Crees que he cambiado mucho? Aunque sabes, en realidad no me acuerdo cómo era. No has cambiado nada. Sigues siendo hermosa, ¿sabes? Delicada. Cuando estoy a tu lado, el mundo se vuelve más cálido, más radiante. ¿Por qué me dejaste entonces? Yo no te dejé. Es que fui un imbécil. No supe expresarme bien. ¿Recuerdas cada vez que te enojabas, cada vez que me iba de viaje? Cuando nos separábamos por mucho tiempo. Ajá, sí. Entonces pedí a mi compañía de transporte que me enviaran a un curso de logística al centro regional. Quería estudiar un par de meses, buscar un buen trabajo. Y que nunca volviéramos a separarnos. ¿Pero por qué no me lo explicaste? No me llamaste, no me escribiste. Mati, pensé que te habías escapado. Quería darte una sorpresa. Volver como alguien mejor. No un miserable camionero, sino como un hombre respetable como Jigur. Encima fui a pedirle consejo, si debía contártelo, ¿no? Y él dice, espera, luego va a ser más efectivo. Y sí, fue muy efectivo. Mati, es que me sentía perdida. Estaba sufriendo mucho, ¿entiendes? No sabía qué hacer. Y... Jigur estuvo a mi lado. Me apoyó, me animó. Y me tendió la mano cuando más lo necesitaba. ¿Me consideras traidora? No. Me considero un imbécil por haberte perdido, ¿sabes? Por haber destruido algo tan importante y verdadero. Disculpa, nos hemos distraído hablando. Tengo que volver con los invitados. Por fin se ha acabado. Felicidades. Sí. Gracias. Ya puedes irte. El resto lo hago yo. ¿Segura? Por fin se ha acabado. Sí. Jigur me ayudará a recoger las mesas. Bueno. Adiós. ¿Estás cansada? Un poco. Pues descansa. Yo charlaré con Mati. Anda. Está bien. Cuidado. Creo que ya me voy. Ya es tarde. Gracias por la invitación. Espera. Quería hablar contigo. Te dedicas a la logística. Transportas mercancías, ¿no? Sí. Necesito ayuda. No entiendo. ¿Por qué estás enviando los vehículos por los caminos rurales? ¿Pierdes tiempo y dinero? No tengo nada que perder, amigo. Ya no queda casi nada del negocio, solo deudas. Por eso estoy ocultando las huellas. No puedo trabajar legalmente ahora, ¿comprendes? Marina lo sabe. ¿Estás loco? Claro que no lo sabe. Ni una persona. Ni siquiera mis empleados. Todo el mundo piensa que me va fenomenal. Regalo abrigos de piel, organizo banquetes, el empresario del año. Y en realidad, paso todas las noches pensando si ahorcarme o ahogarme. en fin. Necesito entrar en estas dos regiones. Por la puerta trasera, como sea. Y tú eres muy bueno para la logística. No te cuesta nada trazar las rutas. Para eso hay que conocer las vías en estas regiones. Y tener contactos en la policía de tráfico. Y yo no los tengo. Siempre he trabajado de forma legal. Así que lo siento, pero no puedo ayudarte, Yegor. Bueno, no pasa nada. Algo me inventaré. No se lo digas a Marina. Por supuesto que no. Y por cierto, si por casualidad me pasa... algo malo, cuídala. Te la encargo mucho, por favor. Prométeme que lo harás. ¡Ygor! ¡Ayúdame! ¡Ygor! Marina, ¿otra vez tuviste pesadillas? Sí. Lo que deberías hacer es tomarte una copa antes de dormir. Yo cuando bebo no sueño con nada. ¿Y...? ¿Por qué llevas traje? Tengo una reunión. ¿En domingo? En la Liga Superior de Negocios. No hay días festivos. Voy en tren, mañana vuelvo. Oye, ¿dónde está mi corbata de la suerte? Aquí en el armario. ¿Qué quieres? ¿Desayunar? No, no, no quiero llegar tarde. Mejor desayuno en el tren. Bueno, cruza los dedos y deséame suerte. ¿Mucha suerte? No, eso no es nada. Dilo con más fuerza. Que Dios te acompañe. Así está mejor. Bueno, ya tengo que irme. Me ha caído bien tu señora hamburguesa. Parece sincero, gracioso y buena gente. Y no es debilucho. En fin, yo diría que es amigable. ¿Gigor no es amigable? A Gigor le gusta mucho alardear. Que es muy mala persona. Parece alegre, pero tiene unos ojos fríos. Crélis. Voy por azúcar. No entiendo por qué me estás diciendo eso. Es mi esposo, sea como sea. Sí, dígame. Buenos días. ¿Qué? No. No, no. Se ha equivocado. Marina, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Marina, Marina. Espere. Tenga en cuenta que el cuerpo está desfigurado. El accidente tuvo lugar cerca de la estación. Parece que su esposo estaba cruzando las vías en un lugar prohibido. El tren lo arrastró unos cien metros. No es, Gigor. Es imposible que lo atropelle un tren, ¿comprende? Iba a una reunión. Él siempre lo tiene todo bajo control. Nunca rompen las reglas. No pudo haber cruzado en un lugar prohibido. ¡Por Dios! ¿Cómo es que no entiende cosas tan simples? Bueno, ojalá que no sea él. Síganme, por favor. ¿Está preparada? Un vaso de agua. Sí. Este anillo es de Gigor. Y yo tengo uno igual. Nos los hizo por encargo a un joyero. Y el traje lo encargó en un taller de costura el año pasado. Elegimos la tela juntos. Y la corbata... Se la regalé yo. La llamaba mi corbata de la suerte. Y siempre se la ponía para reuniones importantes. ¿Tiene amigos o familiares? ¿A quién pueda llamar? Es mejor que no se quede sola en estos momentos. viajamos. Solo. Solo. Me he quedado sola. Hola, Marina. ¿Cómo estás? ¿Y por qué esa voz tan triste? ¿Alguien murió? ¿Cuándo? Voy para allá, ¿sí? ¿A dónde vas? Un amigo tiene un problema. Ajá. ¿Un amigo está en problemas y Julia tiene que dormir con el papel tapiz colgando? Lo termino mañana. ¿Verdad, Julia? ¿Puedes esperar hasta mañana? Incluso tu hija entiende que hay que ayudar a la gente. Hay que ayudar a tu familia. En vez de salir corriendo a la primera llamada de otra gente. Esta noche tuve una pesadilla. Un tren. Ese cruce. Y Yigor... Pensaba que no había nada más horrible que esa pesadilla. Toma esto. Y luego se fue y me puse a pensar qué prepararle para la cena. ¿Le gustaban las albóndigas? ¿Sabes? Aquellas... que tienen arroz dentro. Y ahora estoy pensando en esas albóndigas. Imagínate, Yigor ya no está. Y yo pensando en esas albóndigas. Es una infusión de manzanilla. Te calmará. Y luego tienes que descansar. No. No quiero. No puedo dormir. Volveré a tener esta pesadilla y... Me despertaré y... Yigor no estará a mi lado. Y tampoco estará lejos. No estará en ninguna parte. Yo estaré a tu lado. Ahora las palabras... No tienen sentido. Las palabras no sirven. No... Hay que... Hay que superar... Superar este dolor. Aunque no sé cómo ayudarte. Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Desearía no haberme despertado. Preparé café... Y una tortilla francesa. Gracias. No tengo ganas. Come un poco, ¿sí? Si no quieres que te dé de comer con cuchara. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Dediqué toda mi vida... A Yigor. Perdóname. Habrá que organizar el funeral también. He encontrado un par de funerarias más o menos dignas. Te he enviado enlaces. Míralos, hay precios. ¿Se puede organizar un funeral lujoso o algo más modesto? Solo hay un problema. No reciben pago con tarjeta, quieren efectivo. Eso no es ningún problema. No entiendo nada. Bueno, a Igor le gustaba presumir, pero... Siempre teníamos una cantidad importante de dinero en la cuenta y habíamos acordado no tocarla sin una razón válida. Hace dos semanas, Igor sacó todo el dinero de nuestra cuenta y no hicimos ninguna compra importante. ¿Y el abrigo de piel y el banquete? Mati, teníamos varios millones. Y otra cosa... Transfería una misma suma de dinero mes con mes a una tal rica... ¿Será una pariente? No. No mantenía contacto con sus parientes. No me ocultaba nada. Bueno, al menos es lo que pensaba yo y ahora resulta que tenía secretos. Escucha, tengo algo ahorrado. Te voy a ayudar con el funeral. Mati, gracias, pero no tienes por qué. De verdad. No entiendo. Esta situación es tan extraña. Ya sé, tengo que llamar a su socio. Hola, Igor, soy Marina. Hola, querida, he oído lo de Igor. En mi sentido, pésame. Sí, gracias. ¿Podríamos vernos para hablar? Hola. ¿Vas a pedir algo? Ay, no, no puedo ni ver la comida. Lo entiendo. Perder a tu esposo tan de repente es terrible. No lo puedo creer. Sí. Igor, hace dos semanas, Igor sacó todo el dinero de nuestra cuenta familiar. Madre mía, ¿para qué? Pensaba que tú lo sabías. Ya que eres su socio y mejor amigo. Marina, no lo sé. No me dijo nada. ¿Y quién es esa Lika Galeanova? Disculpe, se ha olvidado de traerme las olivas. Disculpe, en un momento se las traigo. Perdona, ¿qué dijiste? Lika Galeanova. ¿Conoces a esa mujer? No. Igor le transfería dinero cada mes durante años. Y era bastante dinero. ¿Qué dices? Sí, no sé, a lo mejor lo estaba chantajeando, no sé. ¿Qué dices? Esto parece una película. Ah, sí, ahora mi vida parece una película. Mira, lo siento mucho, pero realmente no sé cómo ayudarte. Igor también armó un lío en nuestra empresa, ahora tengo que arreglarlo. ¿Qué lío? Es un asunto raro, largo de explicar. Hablemos después del funeral. Bien, si no quieres no me cuentes. Me voy a enterar. Buen provecho. Lika Galeanova. Me cuesta creer que tan solo hace dos días tenía una vida común y corriente. Estaba casada, hacía planes para el futuro. Y ahora soy viuda. Además, el dinero ha desaparecido. Yigor ha armado un lío en la empresa. Y además de esa tal Lika, qué locura. ¿Sospechas que Yigor te fue infiel? Ni siquiera se me pasó por la cabeza. Es que Yigor no me daba motivos para sospechar. Pero tal vez tengas razón. ¿Para qué le iba a dar dinero a una mujer con la que no tenía vínculos familiares ni personales? Escucha, ahora eso no tiene importancia. Yigor ya no está. No, es importante. Ahora es lo más importante para mí. Quiero saber la verdad. Quiero saber con quién me casé, con quién pasé estos siete años. ¿Eso te hará sentir mejor? Sí. Adiós, Yigor. Espero que con esto no termine todo para ti. Espero que haya otra vida después de la muerte. y que nos veamos ahí. Marina, tenemos que irnos. Señora Marina, la investigación sobre la muerte por negligencia ha terminado. No sé qué más decir. Hemos venido por otra cosa. Tengo una cliente... hizo un pedido... y desapareció. Marina me ha dicho... que usted es una persona comprensiva. Entonces pensé... que a lo mejor... podría buscar en la base de datos... a la señorita Lika, Galia Nova. Yo se lo agradecería. La verdad es que no sabe mentir. En cualquier caso... no tengo derecho a revelar información personal. Es posible que Lika sea la amante de mi esposo. y quiero... y quiero... quiero mirarle a los ojos. Quiero saber cómo es. Y por qué Yigor me hizo esto. Simplemente... intente ponerse en mi lugar. Imagínese que muere su esposa. Que Dios no lo quiera. Y usted se enterará de que durante muchos años estuvo saliendo con alguien. ¿Acaso usted no intentaría buscarlo? Sí. Menudo problema tenemos aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a salir a tomar agua del dispensador y ustedes me... esperan aquí. ¿Está bien? Lika Galia Nova. Año de nacimiento. Resulta... resulta que tiene 35 años. Trabaja de administrador en una sociedad limitada. Es una tienda de alimentos. Sí. Mira, tiene un hijo. Yigor Galianov. Padre Yigor Galianov. Yigor Galianov. Te lo dije. A veces es mejor no saber la verdad. No, tú no entiendes. Yigor... Yigor durante siete años estuvo tomándome el pelo. Él no quería tener hijos. Y su amante tuvo un hijo. ¿Cuándo? Seis... A esos seis años... esta víbora se convirtió en madre. Y yo todos estos años estuve esperando como una idiota a que él quisiera tener un hijo conmigo. Solo te estás torturando, Marina. Eso ya pasó. Olvídalo y sigue con tu vida. No. Esta es mi vida. Y no voy a tener otra. Quiero conocer a esa mujer. Me parece que es una muy mala idea. Vámonos de aquí. Sí, creo que tienes razón. Es demasiado duro esto. Yigor, vuelve a casa. Ahora vuelvo. No me acompañes. Te he dicho mil veces que veas la hora. ¿Para qué tienes ese reloj tan caro si no lo miras? Sí, lo miraba. Lo mirabas, claro. Igualito que tu papá entra. Oh, usted es Galia. ¿Sustituye a Natalia? ¿Qué hace parada ahí? Pase, pase. Hay mucho desorden. No ponga atención. Mire. Me lo regaló mi esposo hace muchos años. Y la campana ya no está de moda. Quiero algo estrecho, elegante. ¿Puede hacerlo? Sí, claro. Lo puedo intentar. Pues fantástico. ¿Tienes cinta métrica? ¿Cómo? Espere, tengo una por aquí. Aquí. La encontré. Tome. ¿Encontrar una buena costurera? Es tan difícil como encontrar a un hombre que valga la pena. ¿Qué estoy diciendo? Si usted es costurera. Me han medido cinco costureras, pero no han entendido. Primero con Natalia, pero tuvo un hijo. Y yo pedí un permiso a andar al trabajo específicamente para esto. No sé por qué no pueden hacer las cosas. Encontrar una por aquí. No. ¿Qué está pasando? Me mentiste. Mentiroso. ¡Maldito! Perfecto. Es usted una experta. Todas se van a morir de envidia. ¿Cómo ha podido arreglarlo en una noche? ¿No ha dormido nada? ¿Y si a su esposo no le gusta que haya reformado su regalo? ¿Mi esposo? No se dará cuenta. A él no le importa, por favor. A él le gustaría verme desnuda. Aquí entre nos tenemos una relación tan apasionada. Y llevamos diez años juntos y nos extingue la llama. ¿Diez años? ¿Lo puede creer? En estos diez años nada ha cambiado. El amante perfecto. No hay nada que envidiar. En realidad no es tan maravilloso como parece. La verdad es que me aburro de todas esas piruetas en la cama. Yo preferiría dormir. ¿Quieres un té o champaña? Sí, champaña. Vamos, anímate. Aquí están las copas. Vamos a brindar por mi nuevo abrigo de piel. Los hombres no saben nada de moda. ¿Salud? Y me tiene que comprar un carro nuevo. Ah, ¿y cómo se conocieron? ¿Cómo? Me tomó por sorpresa. Me vio en una fiesta y empezamos a hablar. La champaña me produce gases. ¿Por qué no bebes? Sí, sí, yo bebo. Pero después... Yo tenía un amante. Un hombre serio. Tenía un lavado de autos. Y Yigor se volvía loco. Fue a verlo y le dijo, Lika es mía y punto. Perdió la cabeza por mí. Y cuando empezamos a vivir juntos, me advirtió que si le soy infiel, me iba a arrepentir. Al principio le tenía miedo. Después me acostumbré. Y él es muy bueno en la cama. Vivimos dos años así. Y luego me propuso matrimonio. Y yo pensé, ¿para qué? Ya vivimos como esposos. A mí no me gustan las cosas oficiales. Registros, luego hay que pedir el divorcio en un tribunal. ¿Y tú estás casada? Sí. En fin, que no quise casarme con él. Y después de un año, viene y me dice que necesita un refugio tranquilo. ¿Te imaginas? Que está cansado de ese mar de emociones. Y de ese carácter impulsivo que tengo. Entonces lo mandé al diablo. Y se casó con una tonta aburrida que le prepara albóndigas. Y una semana después de la boda vuelve. Y no puede vivir sin mí. Desde entonces, sigue llevando una doble vida. Y le dice a su esposa que son viajes por trabajo. Tenemos un hijo. Mira. Va al colegio. Esta es la vida que llevo, Galia. ¿Y no tenías salud de su esposa? Pues claro que no. El sexo no me falta. Y me da dinero para nuestro hijo. No tengo que estar todos los días cocinando, limpiando y planchando la ropa. Además, soy su primera esposa, la verdadera. y ella solo es la segunda. La segunda. ¡Aaah! 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 Oye, tú. Oye. ¿Quieres morir como tu esposo? ¡Aaah! ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? En el bolso. Tan graciosa. Eres una estúpida. ¿Dónde está el dinero que nos debe tu marido? No lo sé. No lo sabes. Yigor ha dicho que su mujer lo sabe. Piénsalo bien. Nos vas a entregar todo hasta el último centavo antes de que acabe el mes. ¿Escuchaste algo? Yo no. ¿Entendiste? Sí. Entendí. Así está mejor. Segunda esposa. Capítulo dos. No tengas miedo. Ahora iremos a la policía y el oficial va a averiguar quiénes son esos bastardos. uno de ellos dijo. Dios, ¿cómo fue lo que dijo? Yigor juró que su mujer lo sabía. Mati, esa mujer no soy yo. Es Lika. Ay, Dios mío. Hay que avisarle. Tiene un hijo. ¿Qué tal si le hacen algo? Esa gente es muy peligrosa. Ay, Dios mío. Mati, ella no sabe que Yigor... Oh, ha venido la costurera Galia. Lo que pasa es que ayer me llamó Galia. Resulta que ahora tengo dos costureras. ¿O tu nombre no es Galia? Buenos días. ¿Con grupo de apoyo? ¿Entonces eres su esposa, la oficial? Cálmate, amiga. No te voy a dañar el peinado. No soy celosa. Compartimos al hombre tantos años, ¿por qué ahora no? No será posible. ¿Por qué Yigor no está? ¿Qué? ¿Cómo que no está? Lo atropelló un tren. Lika. Lika, detente. Tal vez deba llamar a la ambulancia. Mamá, ya estoy en casa. ¿Y por qué mi mamá está durmiendo? Ella no se siente muy bien. ¿Y ustedes quiénes son? Pues... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Podemos jugar? Cuando mi mamá está enferma, me permite jugar con su tablet. ¿Y no te parece mejor leer un libro? Bueno, pero uno que sea muy interesante. El niño se quedó dormido. Y la madre todavía no se ha despertado. Sabes, no me siento tranquila dejándolos solos hasta que Lika no vuelva en sí. Me voy a quedar aquí hasta mañana. ¿Puedes irte? En lo absoluto. No te voy a dejar sola. Mucho menos aquí. ¿Estás dormida? ¿Estás dormida? ¿No estás cómoda? Me parece que estás a punto de caerte del sofá. No puedo, Marina. No tengo sueño. Es mejor que te vayas a casa. No sufras. Desde que nos... Nos separamos, nada me ha salido bien. He intentado trabajar en muchos lados. Sabes, cuando me fui, te escribí unos mensajes muy largos cada día. Pero no recibí nada. Porque jamás los envié, ¿sabes? Por cobarde. Llamé a Yegor y le pedí que te explicara por qué me fui. Pensé que él lo iba a hacer mejor que yo. Bueno, él no me mencionó nada. Pues era obvio. ¿Cómo iba a contarte que quería casarme contigo y proponerte matrimonio al mismo tiempo que él? ¿Tú querías... ¿Tú querías casarte conmigo? Así es. Pero dudé. Pensé que primero tenía que estudiar. Buscar un buen trabajo. Realizarme como persona y entonces hacerlo todo bien, como Dios manda. Perdí la felicidad por mi culpa. Y ahora... no puedes llorar sobre el pasado. Mati... es que acabo de enterrar a mi esposo. Sí, claro. Perdóname. Mati... sin ti no hubiese podido... no hubiese podido superarlo, de verdad. tú... eres para mí... la persona más cercana, mi mejor amigo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Qué interesante. ¿Cuántos años tienen? Solo los niños se agarran de las manos. Y la cama es para otras cosas, ¿no sabían? Lika... ¿No me reconoces? Eso está bien. ¿Y tú qué pensabas? ¿Que iba a llorar a moco tendido? No revivirá con lágrimas. Y es malo para la piel. Entonces, ¿cómo voy a encontrar nuevo marido? ¿Y cómo criaré a mi hijo sin un mecenas? ¿Entiendes, amiga? Tenemos la cabeza para pensar, no solo de adorno. Y tú también despabilate con tu amigo de jardín de infancia. Porque si no le pido yo el número de teléfono... Voy a dejar mi número de todos modos, ¿sí? Unos ladrones están amenazando a Marina, le pidieron dinero. Dijeron que Yigur no les pagó una deuda. Si esos delincuentes vienen, llámeme y también a la policía. Si eso pasa, yo les explico todo con detalle. ¡Qué extraño! Debería odiarla. Y sin embargo, incluso hasta me cae bien. A las mujeres como Lika les gustan los hombres. Son fáciles de tratar. Pero Yigur se casó contigo. ¡Marina! ¿Yigur? Necesito hablar contigo. Muy bien. Entremos a casa. ¿Podemos hablar en privado? Si tienes que decir algo, lo puedes hacer con Madby aquí. Resumiendo, arreglé el problema que nos dejó Yigur. Estuve toda la semana viendo los documentos para que encaje el rompecabezas. Y al final lo logré. Hubiera preferido no saberlo. Es un desastre total. Una catástrofe. Una derrota. La empresa hace tiempo que está en bancarrota. Todo el dinero se mueve a través de dos sucursales, las sociedades limitadas, Oscomenco y el manantial de Marina. Deberías de saberlo. Yigur, ¿qué es lo que deberías saber? No he entendido ni una palabra de lo que me acabas de decir. Pero ¿cómo es posible? La fundadora y la directora general tiene que estar al tanto de todo. Tienes que controlar tus empresas. ¿Qué? Espera. ¿Qué debo hacer? Tú. Tu firma está en todos los documentos legales. ¿Firmaste algunos documentos, Marina? No he firmado nada. Recuerda bien. Tal vez Yigur te pidió firmar algo. Bueno, me pidió firmar el contrato con los constructores cuando remodelamos esta casa. Eso es todo. Y tú lo firmaste sin darte cuenta, ¿verdad? Mati, era Yigur. Da igual, pero hay algo que no es claro. Supongamos que engañó a Marina para que firmara los documentos de las empresas en lugar del de construcción. Pero debe haber declaraciones de impuestos, pagos bancarios, los contratos que se firman. Son firmas electrónicas. Basta con tener acceso a su computadora. Pero yo no tengo computadora. Cuando necesitaba, usaba la de Yigur. La directora general perfecta. Ay, a ver. Muy bien. Si dices que yo he creado estas sociedades, entonces también las puedo cerrar, ¿correcto? Sí puedes. Una vez que pagues las deudas. Ambas empresas tienen préstamos enormes con garantía prendaria. ¿Perdona? Muy fácil. Si no pagas, te van a quitar esta casa. Te van a retener del salario hasta que te pensiones. ¿Y qué voy a hacer? No lo sé, Marina. Me gustaría ayudarte, pero la empresa no tiene nada, de verdad. Y tampoco hay efectivo en la caja fuerte. No, no puede ser que Yigur me hiciera esto. Además, las cosas iban muy bien. Aquella entrevista para la televisión... A lo mejor no te lo quería decir. Sin embargo, en su aniversario, después de haber tomado, empezó a contarme que todo iba mal, que estaba lleno de deudas. ¿Qué? Incluso me pidió sin decirte que te cuidara si le pasaba algo, como si lo hubiera presentido. ¿Y no me dijiste nada? Él me pidió que guardara el secreto, pero estoy cumpliendo mi promesa de cuidarte, Marina. Pues, te libero de tu promesa. Madby, ya te puedes ir. Madby, ya te puedes ir. Hola. ¿Qué pasó? ¿Está bien, Julia? No pasó nada. Todo está bien. Solo vengo a visitarte. ¿Por qué no llamaste antes? Estaba durmiendo. Traje un pastel. Compraste un pastel para mí. Si te acuerdas, a mí no me gustan los pasteles. Me acuerdo de todo, Madby. Y lo que pasamos juntos. ¿O dirás que no? Mira, he estado pensando que tal vez nos equivocamos. ¿Qué dices? Quiero decir... ¿Y si volvemos a intentarlo? Una vez más... ¿Y cómo crees que eso va a pasar? No, por favor. Detente. Ya lo intentamos. Discutíamos, hacíamos las paces y volvemos a pelearnos. Igual puede que seas impotente, ¿no? ¿O tu querida Marina te ha dejado sin fuerzas? Larisa, vete de mi casa. Sí, claro. Me voy a comer el pastel. Yo me voy a dormir. No! No! ¿Te ves mal? Ve al médico, hazte los exámenes, yo te reemplazo. No es necesario, Nusia, todo está bien. Señoritas, ayúdeme. Dejen de entrar al baño. ¿Por ahí? Oh, gracias. No aguanta nada. Oiga, señor, ¿se encuentra bien? ¿Qué porquerías le sirven a la gente? Están vomitando todos en la sala. ¿Qué? ¿Qué hicieron? Ya me encargué de llamar a la ambulancia. Ellas son nuestras cocineras, Marina y Nusia. Yo soy la responsable por la calidad de nuestros productos. Pero lo revisamos y probamos todo. Toda nuestra comida es fresca. Pero parece que no es la comida. ¿Lo estoy diciendo? No la han comido. Aún no han empezado. Lo más probable es que sea metanol. Solo han tomado vodka. ¿Y eso qué es? Es un tipo de alcohol industrial. Ah, ¿y cómo podemos tener aquí alcohol industrial? Esperemos que el organismo de control de alimentos nos dé una respuesta. Afortunadamente, lo notamos enseguida. Y no han bebido mucho. Si hubieran tomado más, no hubieran llamado a un médico, sino a una funeraria. Ay, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo? Yo misma compré ese vodka en el supermercado de siempre. ¿Cómo es posible que no haya revisado la marca ni la etiqueta? Tampoco lo debes hacer. De verdad. La tienda debe de controlar la calidad de sus productos. Mira. Mira. La policía. Dios mío. ¿Pero qué está pasando? ¿Saben que están vendiendo vodka envenenado? Habría que castigarlo. Seguro que hay una ley al respecto. ¿La señora Marina Oscomina trabaja aquí? Sí, soy yo. No es ella. Ella no tiene la culpa. Tú no hiciste ese vodka. Una cocinera solo tiene que responder por los alimentos que cocina. ¿Y qué tiene que ver la cocinera? Señora Oscomina, ¿usted qué hace aquí? ¿Soy la cocinera? Chef. Y yo necesito a la directora general de las sociedades limitadas Oscomenco y el manantial de Marina. ¿Ella es su tocaya? No. Esa también soy yo. Por favor, acompáñenme. Está usted bajo arresto según el artículo 159. ¿Cómo? ¿Según qué artículo? El 159 es fraude masivo. Sé qué artículo es. ¿Esta es su firma? Sí. ¿No hace falta verificar con un experto en grafología? No, no hace falta. Eso es mal. Mi esposo me dijo dónde firmar y yo firmé. Marina, usted es una mujer adulta. ¿Cómo puede firmar documentos importantes sin leerlos? Pero mi esposo dijo que no era más que una formalidad para los obreros. Víctor, perdone, señor. Mijailo Boch. Señor Mijailo Boch, usted le crea a su esposa. Mi esposa me engañó con un dentista para tener una vida más próspera y fácil. Así que no le creo. Disculpe. No pasa nada. A usted sí le creo. ¿En serio? Supongo que su esposo la engañó y usted no sabía ni tenía idea de lo que estaba firmando. Luego creó su firma electrónica para usarla como le fuera conveniente. Pues sí, así fueron las cosas, se lo juro. Pero lamentablemente la ignorancia no quita la responsabilidad. ¿Me llevará a la cárcel? Dejaré que se vaya a su casa. Bajo el compromiso de no salir de la ciudad antes del juicio. Y le recomiendo que busque un buen abogado. Porque una condena por fraude masivo son hasta diez años de cárcel. Téngalo en cuenta. Téngalo en cuenta. Lika Galeanova. Hola. Hola, soy yo, Marina. Sí. Quería saber cómo estás. ¿Y cómo está, Igor? Bueno, me alegra que todo esté bien. De nada. Pues yo... Yo no estoy muy bien. La verdad es que estoy muy mal. Ay. Disculpa, por favor. Me estoy sintiendo mal. Es que... Es que... Llamo para despedirme. Ah, Marina, hola. ¿Qué te pasó? Marina, ¿me escuchas? La persona a la que llama está fuera de la cobertura. ¿Por qué no contestas? Hola, Matvi. Dijiste que te llamara si pasaba algo. No sé qué pasó, pero no conmigo, sino con tu amiga. Tu amiga del jardín de niños. ¡Marina! ¿Me escuchas? Soy yo, Matvi. ¡Marina! ¡Marina, soy yo! ¡Abre la puerta! ¡Marina, por favor! ¿Qué pasa? A lo mejor no está en casa. Pero la luz está encendida. Explícame, ¿qué te dijo exactamente? Dijo que quería despedirse. Bueno, te despides al final de una conversación. Es que no fue al final de la conversación. De hecho, llamó para despedirse. Trataré de entrar por atrás. Espérame. ¡Marina! Marina. Espera, espera. Vamos a darle agua. Sí. Marina. Mira, aquí dice tranquilizante. Si tomas muchas pastillas, te puedes tranquilizar para siempre. Marina. Voy a llamar a la ambulancia. Marina, despierta. No puede ser. Marina. Marina. Prométeme que nunca volverás a hacerlo. ¿Crees que lo hice adrede? Entonces, ¿para qué tomaste esas pastillas? Estaban en la mesa junto a ti. Madby, es homeopatía. Las he tomado antes, pero esta vez... me empecé a sentir mal al instante. No sé, tal vez... confundí los frascos. Marina, prométeme que nunca más tomarás esas pastillas sin que yo lo sepa. Yo te voy a cuidar. Sí, he estado un poco agonando, la verdad, pero... Necesito simplemente descansar un poco, pero... Espere, por favor. ¿Es usted pariente de la señora Oscomina? Mire, estamos obligados a reportar los intentos de suicidio. No fue un intento de suicidio. Bueno, los análisis no mienten. Aquí hay una sobredosis de un fuerte sedante. Ella se confundió de pastillas. Los psiquiatras lo decidirán. En todo caso, tendrá que quedarse unos días. Por favor, no le hagan la vida más difícil. De por si su vida no está bien. ¿Y qué puedo hacer? Así son las reglas. Doctor, ¿podría ver su historial clínico? ¿Para qué? Bueno, aquí está. La verdad es que lo he vuelto a mirar. Y parece que no hay motivos para llamar a los psiquiatras. Lo solucionaremos por nuestra cuenta. Bueno, gracias, Mati. Ya me las arreglaré. ¿Estás segura? Sí, sí, puedo sola. No puedes andar detrás de mí toda la vida como si fuera una niña. Yo puedo. Y quiero. Te amo. Espera, no respondas nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Y que te amo. Y que voy a esperarte. Tendrás que esperar demasiado tiempo. El investigador dijo hasta 10 años. Buscaremos a un abogado. Inventaremos algo. Nos fugaríamos al fin del mundo. No. Policía. ¿Usted? Por lo que parece, aquí no hay nadie más. Entonces, sí, seguramente soy yo. ¿Fue usted quien nos ayudó? ¿Y ahora se ocupa del caso de Marina Oscomina? No soy yo quien elige los casos que llevar. ¿Puedo? Claro, siéntese. Usted parece una persona confiable. Estoy seguro que comprende que todo es culpa de Yigur. Él le tendió una trampa a su esposa. Si yo supiera resucitar a los muertos, pero por desgracia. ¿Y por eso una viuda inocente tiene que asumir toda la responsabilidad? ¿Quién sale ganando aquí? Pues, como mínimo, el perjudicado. ¿Hay un perjudicado? ¿Y usted qué creía? Las compañías de su amiga adquirieron una gran partida de mercancías para comercializarlo, pero se olvidaron de pagar. ¿A quién le compraron? Pues, eso es lo más interesante. El perjudicado es la persona más influyente y respetada en nuestra ciudad. El productor de nuestra famosa agua mineral. ¿Kerimov? Mm-hmm. 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 Normalmente no me reúno con gente desconocida. Incluso los conocidos me pueden esperar semanas. Me dijeron que usted quería hablar conmigo sobre el dinero que me robaron. Fue Yigoro Skomina quien le robó el dinero, pero él falleció, ¿sabe? Y van a castigar a su esposa en vez de a él. Ella nunca vio el dinero, señor. No tiene nada que ver con esto. Yigoro la engañó para que firmara los documentos. Es decir, puso a su propia esposa en un problema con la ley. Si usted le dice a la policía que no hace falta condenar a una persona inocente... Lo que pasa es que no es tan fácil. Tengo una fábrica y trabajo de forma legal. Firmamos los contratos, expedimos el agua. ¿Cómo le explico a la agencia tributaria una pérdida de muchos millones y no estoy dispuesto a cubrirla de mi propio bolsillo? Eso no, lo siento. Pero sí está dispuesto a amenazar a Marina con un cuchillo, ¿verdad? ¿Quién la amenazó? Iván. Nada de eso. No se hizo nada contra la viuda Skomina. ¿Y esos canallas dijeron que venían de mi parte? No, no se presentaron. Eso es lo que he pensado yo. Señor, ¿me permite? ¿Qué clase de personas? ¿Cómo son? ¿Se parecen a alguien? A unos ladrones. Yo no los vi. Eso fue lo que dijo Marina. Tenían máscaras rojas y uno de ellos estaba medio afónico. Ese es el Ronco, el socio principal del plomo. ¿Quién es él? ¿El plomo? Un cabecilla criminal. Tiene una especie de negocio. Presta dinero a corto plazo con elevados intereses y el Ronco luego le devuelve ese dinero. Vaya. Para una mujer es mejor no tropezar con esta gentuza. Y no solamente para una mujer. Hola, Marina. ¿Ya podemos celebrar tu mejoría? ¿Y dónde está tu amigo de la infancia? A ver. Pasa. Tengo muchas ganas de decirle que sí. Pero después de que Gigor me traicionó, me parece que Maddie también me va a traicionar algún día. ¿Estás loca? ¿Crees que estoy lanzando la piedra y escondiendo la mano? Creo que además de estar asustada, te envenenaste con un vodka adulterado. Pero después de eso, no deberías volver a tomar nada parecido. Qué curioso que ya has dicho lo del vodka adulterado. En nuestro café también hubo casos de intoxicación. Oye, Marina. ¿Quieres decir que tampoco sabes sobre el vodka? ¿De qué hablas? Que fue el negocio principal de nuestro difunto marido. Él e Igor vendían vodka adulterado como si fuera agua mineral. También me hicieron la administradora de la empresa. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? Yigor decía que con el agua se ganaba bien y hemos de asegurarle un buen futuro a nuestro hijo. Me dijo que si lo delataba sería su cómplice. Ay, Dios mío. Entonces, ¿resulta que esta casa y todo lo que tenemos se lo ganó vendiendo alcohol adulterado? Tal vez es mejor que me lo quiten. Pues, no sé. Es una buena casa. Es una buena casa. Tal vez es mejor que другой sea el frío. Es una buena casa. Sonido. Sonido de la palabra. Sonido de la palabra. ¿Qué quieres? Un préstamo, a corto plazo. ¿El banco concede préstamos? A mí no, porque me atrasé en un pago. Ya sabes que aquí no hay retrasos en el pago. Sí, lo sé, y acepto los términos. Necesito dinero urgentemente. ¿Qué cantidad de dinero desea pedir prestado, joven Madby? Sí, ninguna. No necesito dinero, solo quería verlo. Ni que fuera una muchacha joven. ¿Para qué quiere verme? Si no me equivoco, el difunto Jigoro Skomina es su deudor. ¿Jigoro Skomina sí me debe dinero, es correcto? Pero que sus empleados ahora extorsionen a su viuda, yo no lo veo correcto, lo siento mucho. Ella no tenía nada que ver con su negocio. Lo único que heredó de él fue el problema con la ley, y no tiene dinero. ¿Y quién lo tiene? ¿Usted? ¿Quién me va a pagar la deuda? Pero usted es una persona inteligente. Comprenderá que puede haber circunstancias de fuerza mayor. ¿Piensa que se trata de fuerza mayor? Pues claro, es un caso clásico. ¿Le parece bien que mis empleados lo arreglen? Pues claro que sí. Bueno, ¿qué? ¿Le ayudamos un poco? Vamos a enseñarle al joven ¿Qué es un caso clásico de fuerza mayor? ¿Para qué te metiste en este problema? No vale la pena. Esto es mi culpa y voy a pagar por ello. ¿Por qué? Por ser tan estúpida, por ejemplo. Por haber convivido tantos años con una persona sin darme cuenta de que era un delincuente. Por usar su dinero sucio. Y ahora pagaré por todo esto como es justo. Él es un criminal. Quien debe pagar es él. Y Yigur ya lo hizo. Pagó con su propia vida. Tú no tienes la culpa de nada. Eres una víctima igual que otras personas perjudicadas. Dicen que aquí hacen buenos filetes. Vamos a probar. No voy a comer nada porque tengo poco tiempo. Entiendo. Eres una persona ocupada e importante. Gracias por haber aceptado reunirte conmigo. Vamos al grano. Dijo que no era para hablarlo por teléfono. Sí. Vamos a ver. La esposa de tu difunto socio, Marina Oscomina. Bueno, ahora ya es su viuda. Eso ya lo sé. ¿Y? Pues bien. Esta mujer se comporta de una forma muy reprochable. Se deshonra a sí misma. Deshonra a la memoria de tu difunto socio. La viuda llorando, novio se va buscando y encima casado. ¿Y yo qué tengo que ver con todo esto? ¿Y usted? Marina es una mujer adulta. Pues esa mujer quiere quitarme a mi esposo. Ayúdame. ¿Está hablando en serio? ¿Quería verme para hablar de esta tontería? Compréndeme. Madby tiene muy poca voluntad y es fácil de manipular. Tengo miedo de que mi Madby haga cosas raras. Un segundo. Madby Razumovsky, el encargado de logística del almacén mayorista, ¿es su esposo? Sí, exesposo, pero queríamos casarnos de nuevo. Y ahora por culpa de Marina. Dice que hay buenos visteces. Vamos a probarlos. Con mucho gusto. Le escucho y vamos directo al grano. ¿Para qué quiere un abogado? Es para una amiga que hace poco perdió a su marido. Llegó a Orozcomina. Tal vez oyó hablar de él. Era un empresario conocido. ¿Artículo 105? ¿Perdón? ¿Asesinato según el artículo 105? No, mi amiga tiene otros problemas que no tienen nada que ver con eso. ¿159? ¿Fraude? ¿Cómo lo sabe? Aquí la gente tiene poca imaginación. ¿Su amiga está detenida? En casa. ¿Por qué no vino ella? Mire, se le ha metido en la cabeza que tiene que pagar por los crímenes de su esposo. Aunque ella no tenga la culpa. Lo entenderá en cuanto se lo explique usted. No hace falta. ¿No quieres saber si ella es culpable o no? Si es culpable, más razón para contratar un abogado. Esto vale en mis servicios. Si es caro, hay otros abogados buenos. Pero usted es la mejor. No quiero otros. Yo buscaré el dinero. No. Sí, aquí está escrito en los planos. ¿Hola? Sí, le llamo para pedir efectivo. Quisiera quitarlo todo de la cuenta hoy. ¿Es posible? Sí, todo de una vez es urgente. Sí. Entonces voy como a las seis. Sí, hasta luego. ¿Qué ha pasado? ¿Larisa estuviste llorando? ¿Luego no te da igual? Solo te pregunté. Si no quieres, no contestes. Ya me di cuenta. Hace tiempo que yo te doy igual. Pero no me esperaba que abandonaras a tu hija. ¿Qué le pasó, Julia? El médico dice que si nos preocupamos por su salud, hay que hacer la operación lo más pronto posible. Entonces habrá que hacerlo. Pero en esta clínica no hacen este tipo de operaciones. Pues la llevaremos a Moscú. En Moscú hay lista de espera. Hay que esperar su turno. Y la situación es urgente. Pues lo haremos en la clínica privada. ¿Tú sabes lo que cuesta? Hoy cerraré mi cuenta de ahorros. Iré esta tarde y te lo traigo todo. ¿Puedo entrar, señora Goldsman? No, solo con cita previa. Quería hablar del caso de Marina Oscomina. Su amigo Mappy Razumovsky estuvo aquí. ¿Y usted quién es? Yo también soy un amigo. Me gustaría ayudarla económicamente, pero de forma anónima. Hágale una transferencia anónima. ¿Qué quiere de mí? Quisiera pagarle sus honorarios completos como abogada. Aparte de lo que le paguen mis amigos. Es decir, me quiere sobornar. ¿Para que yo haga mejor mi trabajo? ¿O al revés, el peor? Si se hubiera informado bien sobre mí antes de irrumpir aquí, sabría que no acepto sobornos. Mis clientes me pagan más que cualquier otro abogado, entre otras cosas, porque tengo una reputación impecable. Sí, si me informé bien sobre usted. ¿Se va solo o llamó a seguridad? Encontré un dato curioso buscando información sobre usted. A pesar de su reputación impecable, su apellido una vez figuró en la base de datos policial. Naturalmente, no fue usted misma, sino su hijo único. Parece que lo detuvieron por posesión de drogas. No recuerdo bien si con fines de venta o no. En todo caso, el proceso no fue iniciado por alguna razón. Parece que sí lo hizo una vez en su vida, ¿verdad, señora Goldsman? No, no. Usted no aceptó soborno, sino que lo dio. La madre de un hijo único. ¿Quién lo puede reprochar? Inés Goldsman, abogada. Llamo para informarle. La abogada está con nosotros. El plan funciona. ¿Por qué no iba a funcionar? Es un buen plan. No, no es bueno. Su plan es perfecto. Señor Razumovsky, tenemos que vernos. Tengo información importante. Créame, es de su interés. ¿Qué? ¿Ahora me dejarán en paz? Bueno, estos trapos igual sirven para... pagar los intereses. Pero no te quita la deuda principal. Y date prisa. Si quieres seguir con vida. Créame, es de su interés. 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 Gracias por ver el video. Oye, si nos quitaron la licencia, ¿y ahora qué? ¿Acaso no podemos vivir sin ella? Pero sobreviviremos, ¿no es cierto? Nuestra cafetería está abierta. El dueño pagó mucho dinero para que este incidente no saliera a la luz. ¿Y tú? ¿Cómo estás? No tan bien. Tengo insomnio. Y si me duermo, tengo pesadillas. Ni os ya veo cosas aterradora. A veces tengo la impresión de que alguien da vueltas alrededor de la casa y oigo crujidos en el portón. Imagino pasos y ruidos en el salón. Hoy hasta tuve miedo de salir de la habitación. Me quedé en la cama asustada y sin moverme. ¿Y si de verdad me estoy volviendo loca? No, no lo creo. Oye, llama a la policía por si acaso. Diles que alrededor de la casa hay un asesino, que lo busquen. Pronto se va a vender mi casa en la subasta. Por la noticia de un asesino se venderá más caro. Ay, ojalá tuviera tu sentido del humor. Señoras, Comina, un cliente está preguntando por usted. Ay, Dios mío. ¿Qué problema tendrán ahora? ¿De qué se está quejando? Segunda esposa, capítulo 3. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿No te gustaron las papas? Al contrario, están muy ricas. Marina, siéntate, por favor. Tengo un plan. Sé cómo resolver nuestros problemas. Hoy tienes que ir a ver a una abogada. Se llama Inés Goldsman. Acepto defenderte en la corte. Mi querido Mati, Inés es una estrella de nivel regional. No se le puede contratar con sueldo de cocinera. ¿Es en serio? Encontraré dinero. Anota la dirección. Ella te estará esperando. ¿Ya llegaste, pequeño delincuente? Mamá, casi se rompe un pie con tu ferrocarril. Con calma, no te pongas histérica. No soy un fantasma. Logré darte una sorpresa. No me hace ninguna gracia. ¿Para qué armaste todo esto? Usa el cerebro. ¿De qué otro modo podría resolver el problema de mis deudas y el de la cárcel? Lo arreglé todo de un golpe. Además, ya puedo empezar de cero. Y todo esto ha sido bueno para el negocio. ¿Y cómo tu segunda esposa pudo identificarte? Disfracé de mí a un vagabundo. ¿Y lo mataste? ¿Qué dices? ¿Qué mal piensas de mí? Solo estaba esperando un cadáver adecuado. Conozco a un empleado de la morgue con quien me puse de acuerdo. Me llamó y me contó que habían traído un cadáver adecuado de un vagabundo. Con mi complexión, le cortamos el pelo, le cambiamos la ropa y lo colocamos en los rieles delante de un tren. Me das miedo. Muy bien, me tienes miedo. Entonces me respetas. En fin, mi reina. Olvídate de Marina, ¿entiendes? ¿En qué sentido? ¿Ahora es tu amiguita o qué? Quiero que dejes de verla. ¿Por qué? Porque sí. No te metas en los asuntos serios de hombres serios. Siempre me has ayudado. Y ahora deberías hacer lo mismo. ¿Y si ya no quiero hacerlo? Cariño, existe la palabra deber. Igor, déjame ir. Ocúpate de tus cosas y yo me ocupo de las mías. No puedo. Tú y yo estamos en el mismo barco. Y si te pones desobediente, ¿ves estas pastillas? Ya se las di a Marina. ¿Te las puedo dar también? Irás al manicomio a hablar a tus vecinos de cuarto. Hablar de los fantasmas que regresan. Ay, qué miedo. Pueden aparecer accidentalmente en el chocolate caliente del niño. No me mires así. Si haces lo que te digo, todo estará perfecto. Lamentablemente, por ahora no es posible cerrar el caso penal. Pero usted me dijo por teléfono que podía ayudar a Marina. Yo no. Usted sí. No entiendo. Necesito usar su almacén mayorista para distribuir un lote de mercancía por las regiones cercanas. ¿Qué tipo de mercancía? Licores. ¿El que llegó era usado para hacer el vodka adulterado? Sí. Embasado en botellas de mi famosa agua mineral pura. Y en los documentos también se tratará de agua. Si se puede realizar el envío a los puntos que le indique, este lote de mercancía será suficiente para que me devuelva la deuda y para cerrar el caso penal de la viuda. ¿O sea, me está pidiendo que cometa un delito? ¿Para qué usa una palabra tan fuerte? Le propongo que ayude a las víctimas de una injusticia, a mí y a Marina. Voy a pensarlo. Bueno, amigo, piénsalo. Lika, Lika, soy yo, Marina. Lika, sé que estás en casa. Ábrame la puerta. ¿Te he ofendido con algo? Mamá. ¿Esa señora es mala? No, es buena. ¿Y por qué no le abrimos la puerta? Porque papá se enfadaría. ¿A papá no le gusta esa señora? Resulta que no. Lika, no me voy hasta que no me abras. No quiero verte. ¿Por qué? Pensé que éramos casi amigas. Te equivocaste. Tengo mi propia vida y tú tienes la tuya, así que lárgate de aquí. Bueno, como quieras. ¿Hola? Buenos días, Elena. Soy Matvi Razumovsky. Ayer dejé una solicitud para obtener un crédito de forma urgente. Me dijeron que llamara hoy después del almuerzo. Señor Razumovsky, por desgracia, su solicitud fue rechazada. Lo siento, que tenga un buen día. ¿Llegaste? Llegué. A pedir dinero prestado. Sí. Le devolveré todo y con todos los intereses que me piden. ¿Recuerdas las consecuencias de retraso? Sí, me acuerdo. Excelente. Veo que ahora eres más listo. Qué placer hacer negocios con gente inteligente. Señora Oscomina, no voy a darle esperanzas falsas. Las empresas en las que usted ocupaba el cargo de gerente ejecutiva comercializaban con vodka adulterado en lugar de agua mineral. Y no solo es fraude, según el artículo 171, sobre la producción de mercancías alcohólicas. Además, hubo intoxicaciones masivas. No necesito un abogado, necesito un mago. Bueno, al menos un truco podemos hacer. ¿Cuál? Un examen psiquiátrico. O sea, ¿que me van a declarar loca? Es lo que puede salvarla. Además, tuvo un intento de suicidio. No, no iba a suicidarme. Espere. Si iba a hacerlo o no, eso ya no importa. Lo importante es que no quiere que la condena sea de 15 años de prisión. ¿Y cómo un manicomio puede ser mejor? Bueno, es una clínica psiquiátrica y sería solo por seis meses. Y después, por arte de magia, usted sanará y volverá a la vida normal. Conozco a un psiquiatra que la puede preparar para el examen. ¿Y no hay otras opciones? Es la única solución. Bueno, hagámoslo así. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Marina, ¿qué te ha pasado, cariño? No tienes que rendirte. Eres muy fuerte, la mejor. No. Sé que es terrible lo que te está pasando ahora, pero después de un periodo malo en la vida siempre viene uno bueno. ¿Tienes una varita mágica? ¿La moverás y todas las pesadillas desaparecerán? No, Mati. Yo solo traigo problemas a la gente y no quiero que los tengas tú. Oye, sé que ahora la vida es muy difícil para ti, pero confío en que podremos superar esto juntos. Mati, eres muy tierno, muy sensible y muy bueno, pero ya no tengo derecho de seguir recibiendo tu ayuda. ¿Puedo al menos llevarte al trabajo? No voy al trabajo. ¿Quieres escapar? Puedo acompañarte y nos esconderemos juntos en algún lugar. Marina, no te quedes callada, no me tortures. Mati, la abogada me dijo que tengo que ir al manicomio para no ir a la cárcel. ¿Qué? ¿Te volviste loca? ¿Qué manicomio? Nunca podrás limpiarte de un diagnóstico psiquiátrico. ¿Quieres arruinar tu vida? ¿Quieres declararte loca? Jigor ha destruido mi vida. Mati no soportaría la cárcel. Estoy eligiendo al menor de los dos males. No soy tan fuerte como podría parecer. No, no voy a dejarte ir. No lo volveré a hacer. No. 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 Estoy contento de que hayas tomado la decisión correcta. Te respeto por ello. Pasemos a los detalles. ¿Cuáles son las direcciones? ¿La cantidad de mercancía? ¿Los plazos? De acuerdo. Mira, aquí me moriza. A esta hora te traerán la mercancía. Acercaremos los camiones. Y tú, durante la descarga, tienes que intercambiar los envases de agua por los de alcohol. Pero hay que hacerlo antes de que los contenedores estén en el almacén. Tienes que sellar estos contenedores y dejarlos afuera. Diga las cartas del porte del cargo. Las vas a traer después. Y las rellenarás con los datos pertinentes poniendo una fecha anterior. Se enviará a siete ciudades. ¿Hola? ¿Cuándo? Ah... ¿Me va a detener? Bueno... Me acaba de llamar el inspector. Me pidió que fuera. Y su voz no anunciaba nada bueno. ¿Se puede? Pase, señora Oscómina. ¿Me va a mandar a la cárcel? No. Los cargos fueron retirados. El caso se cerró. Ah. ¿Está cerrado? Mi abogada es una maga. ¿Abogada? No me hagas reír, ¿eh? Me llamaron desde arriba. Parece que tiene protectores influyentes. ¿Qué dice yo? Señora Oscómina, no pretenda ser inocente. Antes yo estaba de su lado. Pero ahora creo que usted no es una santa como quiere aparentarlo. Ya no le creo que vivió durante siete años con su marido y que no estaba al tanto de sus negocios. La gente podría haber sufrido por sus supuestos negocios. Si dependiera de mí, la encerraría por unos 20 años. Pero yo no he estado involucrada. Todo esto es mentira. Puede aparentar ser una chica buena con su amante, pero a mí no me engaña. El vodka adulterado hizo que mi padre estuviera en una sala de emergencias. Si fuera por mí, llegaría hasta sus protectores y la castigaría como se lo merece. Aunque eso termine con mi carrera. Víctor... Eso es todo, váyase. No, chicos, más a la izquierda. Así es. ¿No tienes cargo de conciencia? ¿Debería? Yo tendría vergüenza de haber olvidado a mi propia hija. ¿Qué he hecho mal esta vez, Larisa? No has pasado por la casa en tres días. Cuatro y medio, para ser exacta. Pero he hablado con Julia por teléfono. Quizás no te haya dicho que ayer se sintió mal. Tuvo un ataque fuerte. Llamé al médico y le prescribieron muchos tratamientos. Y no se pueden hacer en casa. Me tomaré un par de días libres. Después de todo, ella también tiene un padre. Sí, podré... llevarla a los tratamientos. Nos podemos turnar. Es mejor hacer las primeras sesiones en casa. Y es complicado. Vamos a solucionarlo. Pasaré a verla. Creo que es mejor que te mudes temporalmente con nosotras. Viajaré hoy. El hospital también te quedará más cerca. La niña te echa mucho de menos. Es un momento muy difícil para ella. Te necesita. Bueno... Si crees que de este modo será mejor para ella. ¿Y tú no lo crees así? Madi. Muchas gracias. Sé que fuiste tú quien me salvó. Tenías razón. Nunca hay que rendirse. Sí, sí, claro. ¿Pasó algo? ¿De nuevo? Marina, ya se acabó. Ahora todo en tu vida va a estar bien. ¿Sí? ¿No te alegra? Me alegra mucho. Ahora puedes empezar y tener una nueva vida. Tú puedes empezar de cero. ¿Qué significa? ¿Sin ti? Disculpa, Marina. Tengo problemas sin resolver en el pasado y ahora yo tengo que ocuparme de ellos, ¿sabes? Bueno. Sí, claro. Bueno. Te entiendo. Entiendo que... tuviste que dejarlo todo para ayudarme y... y ahora llegó el momento de devolver la deuda. Nosotros... ya no volveremos a vernos. Discúlpame, por favor. No he podido hacerlo bien. Volví a fracasar. Adiós, Marina. No, no. Ten cuidado ahí. Señor Kirill, amigo, aquí está. Lo estaba buscando. Aquí estoy trabajando. Quería felicitarlo por su cumpleaños. Bueno... ¿Mi cumpleaños? Llevamos muchos años trabajando juntos. Mi cumpleaños fue hace diez días. Mejor tarde que nunca. Es cierto. Tenga. ¿En serio? ¿Un whisky? ¿Para mí? Las botellas así se regalan solo a los jefes. Pero usted es más importante que un jefe. Aquí todo depende de usted, señor. Eso es verdad. Entonces vaya y celebre, ¿por qué no? ¿Cómo? ¿Y quién se ocupará del papeleo? Ah, yo me ocupo. Considérelo como un regalo. Ajá. En este caso, le agradezco mucho. ¿Entonces me voy? Ajá. Señor Oscomina, un cliente ha pedido champiñones marinados. ¿Pero no tenemos licencia para vender alcohol? ¿Y ese plato se acompaña con alcohol? Ahora se puede traer su propio alcohol. El dueño estableció un cargo adicional de descorche por cada botella. ¿Te imaginas? Y al final nos conviene más que comprar por nuestra cuenta y luego revender. Niucia, vigila la carne. Ajá. Pásame los vasos. Está muy buena. Buenos días. Soy la jefa de cocina en esta cafetería. ¿Puedo ver su botella, por favor? ¿Qué sentido tiene mirarla? Es para tomarla. Hace poco tuvimos un incidente con alcohol adulterado, así que ahora estamos atentos. No me diga que ha venido para arruinarnos la fiesta. Mejor traiga lo que hemos pedido para acompañar el vodka. Es lo que pensaba. No está indicada la fecha de fabricación y el sello de impuesto se ve borroso. Les devolveré el costo de la botella, pero no quiero que nuestra cafetería se repita el incidente de intoxicación. Les ofrezco disculpas. Que tengan buena noche. Ah, maldición. Al final nos arruinó la fiesta. ¿Decidiste ocuparte de la documentación por tu cuenta? Sí, lo decidí. ¿Y a ti qué te importa? ¿Te falta mucho? Un par de horas. ¿Por qué? Es que me llamó la niñera y me pidió permiso para irse hoy más temprano. Y yo tengo que quedarme hasta tarde en el trabajo. ¿Podrías darle de comer a Julia y acostarla? Bueno. Come, María. ¿Por qué no estás comiendo? ¿Quieres que te castiguen? Hija, por favor, escupe. Escupe, escupe, escupe. Por favor. Escúpelo. ¿Cómo estás? No puede ser. ¿Estás bien? Papá, tengo miedo. Ven acá. Ven. ¿Cómo estás? ¿Te cuesta respirar? ¿Te duele en el pecho? ¿Tienes calor? ¿Estás sudando, hija? Bueno, vamos a ver a un médico. Te va a examinar y nos va a ayudar. No te preocupes. Julia, mi corazón, espérame en el pasillo, por favor. Mi papá no tiene la culpa. La culpa es de María, que no quería comer las papas. Así me lo imaginaba. Dígame, por favor, ¿para qué está simulando la enfermedad de su hija? No lo entiendo. Lo entiende todo perfectamente. ¿No tiene vergüenza de distraerme de mis pacientes reales? Si su hija necesita un certificado para no ir a educación física, es suficiente ir a un hospital del barrio. En cambio, usted viene y me dice sin vergüenza que su hija tiene insuficiencia cardíaca y yo pierdo mi tiempo con ustedes. A ver, mi hija es paciente de este hospital desde que tiene dos años. Hace poco tuvo un ataque y la estamos preparando para una cirugía. Aquí solo veo una nota antigua sobre una taquicardia a temprana edad. He hecho una revisión total. Tiene una hija completamente sana. No me moleste, por favor, con tonterías. ¿De acuerdo? Hasta luego. Hija, contéstame, por favor, honestamente. ¿Has ido con tu mamá a ver a un médico esta semana? Si te lo digo, vas a enojarte. No, no me voy a enojar. No hemos ido. Ah, ¿y tu mamá te da medicinas? Sí. ¿Y para qué son? ¿Lo sabes? Son vitaminas de prevención. Pero mi mamá me pidió que no te lo dijera. ¿Por qué no? ¿Acaso ella te lo explicó? Porque papá no ama a los niños sanos. Ah, entiendo. ¿Ahora ya no me vas a amar? No, qué tontería. Eres mi bebé. Te amo con toda mi alma, hija. Mi Ucia, ¿por qué estás llorando? Qué pena esta situación. No es justo. ¿Qué importa que sean los vecinos del dueño? Tú prácticamente le salvaste la vida y el dueño te despidió. Sí, me despidió. ¿Pero qué podemos hacer? Hay situaciones peores en la vida, ¿no? Hay que explicarle todo. Déjame hablar con él. No, no tiene sentido. No va a cambiar de idea. Me dijo que solo le traía problemas. ¿Qué vas a hacer ahora? Tal vez sea mejor así. Tengo que solucionar las cosas en mi vida. Entender qué haré ahora. Para empezar voy a arrendar un apartamento. No puedo quedarme en esa casa. Tal vez de pronto se me ocurrirá vivir al campo. Anda, no te pongas triste. Prepara una hamburguesa con mermelada los domingos. Y no me olvides. ¿Sí? Esperé el autobús media hora. Y al final tuve que ir a pie. Hola. Ay, no siento mis pies. Como si no fueran míos. ¿Yulia está durmiendo? Sí. Está cansada después del hospital. ¿El hospital? ¿Qué ha pasado? Una recuperación milagrosa. No tiene ninguna deficiencia cardíaca. No necesita ninguna cirugía. Ni tampoco tratamiento. Le dabas vitaminas comunes y corrientes. Y me estabas mintiendo descaradamente. Pues disculpa. Si no te hubiera mentido, la hubieras abandonado ya. ¡Suficiente! Sabes perfectamente que la quiero y nunca la abandonaré. Solo usaste a tu propia hija para molestarme sin descanso y para manipularme. ¿Qué fue lo que acordamos al divorciarnos? ¿Que fuéramos amigos? Sí, llegamos a este acuerdo. Pero tú fallaste primero. Fuiste tú quien organizó este espectáculo con una hija gravemente enferma. Me dejaste en ridículo y rompiste el acuerdo. Y al final, hoy has perdido a un amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú? ¡Tú! Ah... me di cuenta que eras tú por tus zapatos. La verdad es que estaba pensando en ti Yo también, ¿sabes? ¿Te acuerdas cómo paseábamos en este parque? Te enseñé cómo soplar a través de una cañita No me salía nada, si acaso un chiquido Madvid Tengo la impresión De que todo este tiempo he estado enamorada solo de ti Y que los siete años contigo fueron un error Quiero estar contigo Quiero estar contigo y me da igual si voy a ser la segunda o la décima esposa No me dejes Buenos días Buenos días Imagínate, no he soñado con nada ¿Cómo dormiste? Yo soñé que estábamos viviendo aquí juntos Pero tenías el pelo azul y sabías volar Salías volando por la ventana y regresabas Por eso en la casa las ventanas siempre están abiertas Tal vez no hará yo No te confundiría con nadie más Ven a vivir conmigo ¿Cuándo? Desde hoy ¿Qué? No te confundiría Ya terminé con el equipaje Las orquídeas también las llevo A mi nueva vida Ahora pido un taxi Voy a tu casa A organizarlo todo Avísame que quieres para la cena Te mando un abrazo Te amo mucho Te amo Su nueva vida Suerte ¿Te puedo contar un sueño que tengo desde hace mucho? Claro Pero prométeme que no te vas a reír Te lo prometo ¿Recuerdas que un día fuimos al campo? Claro que sí Escapaste de los gansos gritando muy fuerte A ver, ya estás riéndote Lo siento Continúa Pues me imagino que nos casamos Nos mudamos al campo Y ahí tenemos una casa Necesariamente con persianas de madera tallada Y un huerto, un jardín Lo cultivamos nosotros También tenemos una pequeña tienda con productos naturales Y un pequeño restaurante Yo cocino cosas ricas Y ustedes me ayudan ¿Quiénes son todos? ¿Cómo quiénes? ¿Tú? ¿Nuestros padres? Y nuestros hijos Imaginaba que tendríamos dos hijos Un niño y una niña Así es mi sueño Si sigues soñándolo Podemos empezar a cumplirlo ¿Quieres? ¿Cómo? Para empezar, casémonos ¿Quieres casarte conmigo? Sí ¿Ese es su escritorio? ¿Entonces? ¿Qué quieres decir? Pues, ¿dónde están los materiales comprometedores sobre tu ex? Las pruebas sobre la organización de envíos ilegales Los tengo yo ¿Y los debería tener yo? Me prometiste que Madby no iría a la cárcel Y que no lo echarían del trabajo Entonces cumpliré mi palabra Esta información no es para la policía Sino para tener influencia sobre tu Madby ¿Y qué gano yo con entregártela? Larisa Ya nos pusimos de acuerdo sobre todo esto Tú me entregas esta información Y yo la uso para quitar de en medio a Marina ¿Qué no lo entiendes aún? El novio feliz ¿No acordamos con Kerinov en que sus subordinados podían entrar sin ningún permiso? Ya veo ¿Y cómo quieres que te controle entonces? ¿Tengo que hacer una cita o qué? Muéstrame la documentación que acompaña al envío No se meta en mis asuntos Son nuestros asuntos comunes, novio Por cierto ¿Me vas a invitar a tu boda? Bueno, bueno, cálmate Tenemos que hacer el trabajo Aquí no hay lugar para las emociones Veamos dónde vas a descargar los contenedores ¿Por qué estás tan desanimada, eh? ¿El sexo dejó de gustarte? ¿Qué tiene de agradable? Siempre estás borracho Ay, no, no estoy borracho Sino un poco tomado Pero entusiasmado ¿Por qué? Porque voy a ganar, mi cielo Tengo todo arreglado en la ciudad ¿Te das cuenta de qué tipo de hombre te has conseguido? Vas a tenerlo todo Chaquetas de piel nuevas Un auto genial Vamos a ir de vacaciones a la playa O sea, todo lo que quieras ¿Y Marina? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué piensas en ella? ¿Qué te importa? Nada Exacto Pronto terminaré con Marina Ella sabe demasiado Y su noviecito pronto ya no será útil para Kedimov Y lo detendrán en el lugar del crimen Irá a la cárcel Y nosotros Estaremos limpios como recién salidos de la ducha Solo hay que esperar un poco Iremos de viaje a Maldivas Llevaremos al niño también En fin Organizaremos las mejores vacaciones de nuestras vidas Igor Ten piedad de Marina Estoy harto Te volviste loca con tu Marina Que se vaya al diablo ¿Cómo puede ser así? No lo entiendo Ella era tu esposa Te acostabas con ella Como ahora lo haces conmigo Primero, con ella nunca fue como contigo Segundo, tú tampoco eras tan pesada antes Y tercero, no me irrites Porque si no irás al mismo lugar que Marina Y no al manicomio Sino a la cárcel ¿O crees que no tengo ninguna información comprometedora de ti? ¿Crees que tendré pena y no te entregaré? En fin Cariño No seas tonta Ya basta Me voy Me voy Entonces Vamos a conversar con el sujeto Y le recordamos sobre su deuda No Mejor lo seguimos Vemos a dónde va y mañana lo vigilamos No te preocupes Tengo la sensación de que No solo obtendremos el dinero que nos debe Sino también el doble de intereses Bueno Lo vigilaremos un par de días Hola, lo escucho Escúchame bien ¿Quién es? A tu jefe hay que reconocerlo por su voz Estoy llamando para avisarte que habrá un camión más Ese no fue el trato ¿Qué se puede hacer? Hay que pagar caro si quieres ayudar a Marina Así que recibe la mercancía Maldita sea ¿Qué tenemos aquí? ¿Agua mineral? Sí A ver, en los papeles tenemos siete camiones Y llegaron ocho Sobra uno Hubo un problema con las fechas Los documentos son los de mañana No creo Aquí está la fecha Pero le dije que hay una confusión con las fechas Relájese Ya lo revisé todo No se preocupe Me ocupo de recibir la mercancía La tramito y pongo fecha adelantada Tú eres el jefe Tú decides Atención La mercancía marcada va al almacén número 3 La que no está marcada la pueden Dejar allí en ese lugar despejado Por favor De acuerdo A trabajar, vamos No se queden parados Yo la revisaré y la sellaré Señor Kirimov Todo ha ido como el plan Muy bien Entonces El plan comenzó a funcionar Tenemos un canal de distribución muy bueno Ahora conseguiremos acceso A un almacén mayorista Es el último eslabón que tanto nos faltaba Ya le he dicho que se puede convencer a cualquier idiota con principios Si juegas con sus sentimientos Tú dices las cosas Y yo las hago Y no me gusta que arruines todo Arruinar, yo ¿Quién le pidió un préstamo al plomo? No tenía otra opción Una mala opción ¿Y esta segunda mujer tuya? Es la primera Me da igual si es primera o segunda Lo importante es que no sé si va a hablar o no ¿Y si se le ocurre ir a donde no debe Y contar que estás vivo a alguien que no debe saber nada? No va a contar nada Aunque sea habladora Me tiene miedo ¿Y por qué demonios andas dando vueltas por la ciudad? Escóndete y mantén el perfil bajo No tienen que verte ni escucharte Maldición, estoy harto de cuidarte como a un cachorro Demasiado desobediente ¿Está todo claro? Claro ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Marina. Ya no me queda nada. El Madby de antes se agotó. La llave no funciona. No podía entrar. Maddy, ¿por qué te emborrachaste tanto? ¿Estaban celebrando alguna fiesta? Se llama adiós a la conciencia. Hay fiestas diferentes, Marina. No solo el cumpleaños y la Navidad, ¿sabes? Bueno, vamos a la ducha. Te sentirás mejor. No, ¿qué ducha? No puedo ducharme. Ahora seré siempre un sucio desgraciado. Una porquería. Un infeliz. Madby, no te calumnies. ¿Pasó algo? ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Por qué estás así? ¿Así cómo? Pues tan limpia y arreglada. Necesitas un hombre perfecto, no a mí. Si me conocieras como soy ahora, te escaparías enseguida. No me conoces para nada. Si lo hicieras, te arrepentirías. Maddy, pero... Tú, tú me inventaste igual que tu campo perfecto. Con ese huerto tonto, con niños de cuento de hadas y con el príncipe azul. Despierta, Marina. Nosotros vivimos en el mundo real, en una sucia realidad asquerosa. Y... Vete al diablo. Marina. 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 ¡Marina! ¿Quién es usted y qué quiere de mí? ¡Espera! ¡Marina! ¡Espera! ¡Por favor, no te vayas! Lo siento. Perdóname, por favor. He sido un idiota. Sí, totalmente. Me emborraché como un imbécil. Por favor, no vuelvas a hacerlo nunca más. No lo haré. Prométemelo. Te lo prometo, te lo juro. Pero tú tampoco me dejes así, ¿sí? Me enojé, por eso me fui corriendo sin fijarme en el camino. Y allí estaba ese auto terrible. Me asusté mucho. Tranquila, ya se fue el auto. Estoy contigo. No tengas miedo. Segunda esposa. Capítulo 4. Al final, ¿no pudiste dormir? No. No pude. No sé. No me siento tranquila. Me siento amenazada. Me siento amenazada. Bueno, perdón. Disculpa por hablar de nuevo sobre eso. No te disculpes. Yo tampoco me siento tranquilo. ¿Podemos ir a algún lugar? Puedes tomar vacaciones, ¿verdad? ¿Cuándo? Bueno, hoy mismo. ¿Ahora? No, no puedo. Disculpa. Perdón, querida. No voy a poder. Oye, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos ir a un lado este fin de semana. Arrendamos una cabaña, apagamos los celulares, hacemos un asado, paseamos y nos bañamos solo tú y yo. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te gusta la idea? Me encanta. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Es el Hotel Laguna? Sí, dígame. Quiero reservar una cabaña para el fin de semana, por favor. ¿De acuerdo? ¿Para dos días? Sí. ¿Para cuántas personas? Para dos. ¿Pueden llegar a partir de las doce? ¿Le conviene? Sí. Muy bien, los esperamos. Gracias. Pase. Buenos días, señor Matby. Buenos días. ¿Cómo va el trabajo? Como siempre. ¿Ah, sí? Acabo de recibir una llamada interesante. Me dijeron que usted, señor Matby, había cometido un delito penal. Por eso he decidido hacer una visita y revisar los documentos de la mercancía que me mandaron ayer mismo. ¿Algún inconveniente? No. ¿Esto es todo? ¿No olvida nada? Creo que no. ¿De qué estás sospechando, señor? Aún no tengo ninguna sospecha. Por ahora solo lo revisaré. Voy a mandar una solicitud de revisión y veremos el resultado. Pero qué bueno que esté ayudando a la investigación. Que esté muy bien. ¡Fu! ¡Fu! Matby, ya limpié las ventanas y puse las cortinas de verano. Las encontré en el armario. Espero que te gusten. ¿Qué te pasa? Tengo problemas en el trabajo. Cuéntame. Es difícil de explicar. ¿Te despidieron? No, pero cometí un error muy grande, ¿sabes? Mientras uno esté vivo, se puede arreglar todo. No lo sé. Ya no entiendo nada. Es como si estuviera hundiéndome, ¿sabes? Y no pudiera hacer nada para evitarlo. No sé cómo expresarlo bien para que entiendas por qué pasó lo que pasó y lo que hice. Porque estoy hablando como un idiota. No sé cómo expresarlo, ¿sabes? No voy a molestarte con mis preguntas. ¿Te parece si me lo cuentas cuando estés preparado? ¿De acuerdo? Pero pase lo que pase, lo vamos a resolver. Porque lo más importante es que estamos juntos, ¿cierto? Ajá. 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 Esta es mi confesión. ¿Pase? ¿Se puede? Oh, señor Matvey, buenos días. Qué temprano ha llegado. ¿Me echó de menos? Le traigo otro documento. Yo lo escribí. Todo está bien con su mercancía. Ha llegado la respuesta a mi solicitud. Y alguien solo quiere sacarnos de quicio, así que puede irse a su casa. ¿Quiere decir que no tengo culpa? ¿Está decepcionado? No. Váyase entonces. Que se vaya. Policía. ¿Qué pasa? El jefe dijo que subiera al auto. Hay cosas que hablar. Dígale a su jefe que ya ha hecho todo lo que acordamos. Ya no tenemos nada más que discutir. Dije que suba. ¿Qué, me vas a disparar frente a la policía? Eso depende de usted. Veo que no estás contento de verme. ¿Debería? Claro. Además, tienes que estar agradecido. ¿Por qué? Gracias a quién crees que estás libre. ¿Pura suerte? No, es gracias a Kerimov que no estás en la cárcel. Y, por cierto, gasté mucho dinero. Tendrás que devolverlo de algún modo. ¿Está claro? Creo que empiezo a comprenderlo todo. Excelente. Te aviso cuando te necesite. Igor te dará instrucciones. Y no hagas tonterías. Tienes una novia joven y bonita. Tienes que cuidarla. Además, tienes toda la vida por delante. Hola. 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 Mati. No puedo sacarme de la cabeza nuestra conversación de anoche y... Me inquieta un poco. Pero entiendo que estás tratando de... Protegerme de malas noticias, pero creo que no está bien. Quiero ayudarte, pero para hacerlo necesito saber de qué se trata. No te preocupes por eso. Estaba muy cansado ayer. Me sentía bajo mucha presión. Pronto llegará el fin de semana y nos escaparemos al lago. ¿De verdad? Sí, ya hice la reservación. Solo falta comprar los pasajes para el tren. Ah, si quieres puedo ir a la estación de trenes y los compro. No es más fácil por internet. No, voy a ir. Está aquí cerca. Además, quería dar una vuelta. Bueno, hazlo. Te mando muchos besos. Y yo a ti. Buenas tardes. Dos boletos para la estación Pajaritos. Claro que sí, estación Pajaritos. Ajá. Muévete ya. ¡Lica! ¡Lica, espera! ¿Qué quieres? Nada. Veo que tienes prisa. Hola. ¿Se van de vacaciones? No, solo queremos irnos lejos. Pasó algo, no te ves bien. Pronto tú tampoco te verás bien, así que te aconsejo hacer lo mismo. Deja de comportarte como una niña y escápate mientras puedas. Luego me agradecerás el consejo. Vámonos ya. Tienes problemas, te puedo ayudar. ¿Aún no entiendes? Ya nadie nos puede ayudar. Date prisa. No puede ser. No puede ser. Mati, ¿ya no te gustan las orquídeas? ¿Cómo es posible? Mati. Mati, por fin te encontré. Recorrí todo el almacén buscándote. Podrías haber llamado. Noticias como esta no se cuentan por celular, solo en privado. ¿Qué noticias? Hoy te van a ascender a vicedirector del almacén, ¿lo puedes creer? ¿No estás contento? Mejor que me despidan. Así que vives en una casa tan acogedora. Qué bien se las han arreglado. Y te ves más bonita. ¿Quién diría que eres una viuda destrozada por la pena? Y yo, ¿cómo me veo? Más delgado, más joven, un poco bronceado. Yo lo vi con mis propios ojos. No puede ser. No es posible. ¿Te acostumbraste a que estaba muerto? ¿Te acostumbrarás también a que resucité? La gente se acostumbra a todo. Entonces, Lika, sabía que estabas vivo. Al diablo, Lika. ¿A qué viniste? Vine por ti, querida, por ti. Yo no voy a ningún lado contigo. Claro que vienes. Si llamas a tu Madvi. Me das miedo. Eso está muy bien. Buena reacción. Ahora vamos al grano. Para salvarte, Madvi cometió un crimen. Ajá, y lo salvaron de la cárcel. Así que ahora te toca salvarlo. ¿De quién? De mí, tonta, de mí. Kerimov cree que Madvi es indispensable. Pero está equivocado. Hay muchos que podrían sustituirlo. En cuanto le proponga a Kerimov un plan alternativo, tu Madvi de repente le será inútil. ¿Y qué se hace con las personas inútiles? Las eliminan. Pero, si vuelves a estar conmigo, Madvi va a vivir y trabajar tranquilamente para Kerimov. ¿Entiendes? Pero ni siquiera me amas. Solo no puedes soportar que yo pueda estar feliz con otro hombre. No soportas cuando alguien está feliz. Tienes que entrometerte y destruirlo todo. No me conviertas en un monstruo. Eres mi esposa. Soy tu viuda. Da igual. Bueno, piénsalo bien. Y recuerda, te estoy observando. Marina, ya llegué. Marina, ¿qué pasa? ¿Estás triste? ¿Qué te pasa, amor? Todo va a estar bien. Solo tenemos que aprender a disfrutar de cada momento juntos. ¿No lo crees? Y no pensar en nada. Solo ser felices. Madvi, yo... tengo que decirte algo. Espera. Me lo dices después. Cierra los ojos, ¿sí? No. Tú y yo... Espera, ciérralos. Por favor. Un momento. Bueno. Listo. Puedes abrirnos. Ahora estamos comprometidos oficialmente. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta? Si no te gustó, podemos comprar otro. ¿Qué pasa? ¿Te ofendí con algo? Vete. Vete, por favor. Vete. No te amo. ¿Está claro? No te amo y nunca te he amado. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué me mientes? Solo te estaba usando para evitar ir a la cárcel. ¿Te queda claro? Sí, soy esa clase de persona. Y no me casaré contigo. No necesito un marido así. No te necesito a ti. Ay, qué fastidioso. Marina, ¿te has vuelto loca? ¿Qué te pasa? Bueno, ya me voy. Y no me busques. Ya se acabó y en realidad nunca hubo nada. No necesito a ti. Marina, ¿eres tú? Hola. Hola. Oye, no puedo hacer nada sin ti. Tampoco me sale nada. Voy a lavarme las manos. A mí me dieron el puesto de cocinera. ¿Te imaginas? Ayer se me quemó toda la carne. Hoy no puedo hacer la masa. Que se vaya al diablo. ¿Cómo es posible? Pásamela. ¿Me ayudas? Ay, muchas gracias. ¿Cómo estás? Mejor ni preguntes. ¿No has encontrado trabajo? No. ¿Y cómo está el señor de la hamburguesa con mermelada? Nos separamos. ¿Por qué? Ni si es complicado. Maldición. Creí que al menos eras feliz en lo personal. Déjame ayudarte. No como empleada. Pero sí como amiga. Puede ser, sí. Pero no podré compartir el dinero contigo. Contratamos un profesor de inglés para mi hijo. Gasto todo el dinero en eso. No, no te preocupes. Voy a ayudarte a cocinar. Y tú déjame quedar un rato en la habitación trasera. Hasta que decida qué voy a hacer. ¿Todo está tan mal? Sí. Me metí en problemas y no sé cómo arreglarlo. Claro que puedes quedarte. Hay una cama plegable. Te voy a traer una almohada y una manta. Y les diré a los demás que no cuenten a nadie. Gracias. Hola. ¿Vas a arrugar las hojas? ¿Por qué estás así? ¿Así cómo? Triste. Pero si te ascendieron. Problemas en el amor. Te entiendo. Y hasta tengo pena por ti. Oye. ¿Quieres ir a la casa esta noche? Tendremos una cena tranquila en familia, en un ambiente agradable. Prepararé pollo marinado en cerveza como a ti te gusta. Julia estará feliz. En este momento no pasan mucho tiempo juntos. Nos sentamos, nos relajamos y vemos una película. Te levantaré el ánimo. Te prometo que no me pasaré de la raya. ¿Vendrás? Voy a pensarlo. No entiendo. ¿Qué tienes que pensar? ¿Tienes tantos planes para la noche o qué? Yo me preocupo por ti y no lo aprecias. ¿Qué te pasa? Larisa, tranquilízate. Voy a ir. Y ahora puedes dejarme en paz, por favor. Qué pesada. Señora, váyase de aquí. Sabía que estabas aquí. Voy a llamar al guardia. Usted no puede entrar aquí. Nusia, no llames al guardia. Déjanos un momento. ¿Segura? Sí. Soy la esposa de Mati. Sí, lo sé. La exesposa. Y la madre de su hija, para toda la vida. Y tú no eres nadie para él. No puedo entender. ¿Qué encontró atractivo en ti? Porque hace todo lo que le dices. Te cuida como si fueras de cristal. ¿Acaso has ido a ver a una bruja? ¿Lo hechizaste y lo estás usando? ¿No te importa que esa brujería lo mate y de paso a ti también? ¿A qué ha venido usted? Quiero que te vayas de la ciudad y que lo dejes en paz. Su aspecto da miedo. ¿No te das cuenta que parece un zombi? ¿Ha visto a Mati hoy? Sí, lo he visto. No sé lo que haces con él, pero se ve terrible. Sí, es mi culpa. Menos mal que lo entiendes. No te acerques a él. Tengo información comprometedora sobre él. Muchas evidencias de su relación con una banda criminal. Y eso es muy peligroso. Si entiendo bien, fue por tu culpa. Así que si no haces lo que te digo, voy a denunciarlo y lo condenarán por unos 10 años. Quizá no vuelva conmigo, pero tú seguro no lo tendrás. ¿Sabes qué? Voy a denunciarlo igual. Que lo metan a la cárcel. Estoy tan harta de humillarme ante ustedes. Váyanse al diablo con su amor. Maldición. Con permiso. Podemos hablar. Discúlpame. Me busca a mí. ¿Se ve bien con delantal? ¿Cómo? Puede sentarse. Cuénteme. Mati no tiene la culpa de nada. Todos los problemas son por mi culpa. Todo lo que ha hecho Mati lo ha hecho por mí. Él no es capaz de cometer un crimen. Si hizo algo malo, me tienen que castigar a mí. Mati no sabía nada. Espere. Cálmese primero y cuénteme todo en orden. ¿Qué es lo que Mati no sabía? Él no sabía que Igor estaba vivo, que había fingido su muerte y que estaba conspirando con Igor y Kerimov. ¿Dónde está Igor ahora? No lo sé. Ha ido a verme y me ha amenazado. ¿Qué crimen, en su opinión, ha cometido Mati? No lo sé. Yigor no ha dicho nada. Pero Mati no tiene la culpa de nada. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho por mí. ¿Entiende? No, no, no entiendo. Escúcheme bien. Hace mucho que sospecho de Kerimov. Pero para condenarlo, necesito ayuda de la Agencia Federal. Necesito pruebas. Sólidas, ¿entiende? Sólidas. Y lo que usted está diciendo son puras palabras, puras emociones. Desde el punto de vista jurídico, no tiene ninguna prueba. El caso ni siquiera llegará a la corte. La van a intimidar o la declararán loca. Así que... Ni siquiera vale la pena registrar su confesión. ¿Para qué voy a incriminarla? ¿Y yo qué hago ahora? Esconderse. Mantener un perfil bajo. Y no meterse en estos asuntos. Disculpe por ser directo. ¿Te crees de vacaciones o qué? ¿Quieres beber conmigo? ¿Qué pasa? ¿No te he dicho de manera clara lo que tenías que hacer? Claro, claro. ¿Por qué carajos estás descansando entonces? Hoy tenemos el mayor suministro, tres nuevos puntos. Me acuerdo. Deberías estar recibiendo los autos, dirigiendo la descarga, distribuyendo la mercancía y mandándola a las regiones. Debería, pero no quiero. ¿No quieres? ¿Y quién te ha preguntado lo que quieres? ¿Qué interés tiene para mí ahora obedecer en todo esto? Marina no está conmigo, ya no me interesa en sus asuntos. Si quieren meterme a la cárcel, háganlo. ¿Qué interés tiene para mí? Igor, soy yo. Aquí tu antiguo amigo, Matvey, está tratando de sabotear nuestros asuntos. Encuentra a Marina y manténla cerca hasta que yo te ordene. No la toquen. Ve a enviar la mercancía. Y sin sorpresas, si quieres que tu marina siga con vida. Siempre has cocinado tan bien la carne. Pero no has sido suficientemente inteligente para esconderte. Compañeros, hoy ha sido un día importante. Enviar cinco toneladas no es un juego, ya es algo serio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Colocar tu conducir y me voy. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hola, Igor. Estoy en el almacén. La mercancía fue enviada. Tuve que hacerlo yo personalmente, pero gracias a esto ha salido perfecto. Ahora es tu turno. No me defraudes sin improvisaciones. Porque si no sigues mis órdenes, te sacaré del fondo de la tierra y te enterraré de nuevo. Prepárate, nos vamos. Igor, no puedo estar contigo. Claro que puedes. Anda, vamos. No quiero ir a ningún lado contigo. Ya te lo dije. Si abres la boca otra vez, te voy a golpear de verdad. ¿Ya está? Lo has hecho todo bien. Vamos. ¡Alto! ¡Malguien se mueva! ¡Todos al piso! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Las manos donde las podamos ver! ¡Quietos! ¡No se mueven! ¡Al piso! ¡No se muevan! ¡Felicidades por la exitosa operación! Parece que el plan ha funcionado, pero estaba muy asustado. No seas tan duro contigo mismo. Eres un guerrero. Debo reconocer que cuando me propusiste atrapar a Kerimoven el acto, pensé que te habías vuelto loco, pero lo provocaste y todo resultó bien. No esperaba que funcionara. Él podría no haber llegado. Tu sabotaje ha funcionado. Tuve que tomar un poco para armarme de valor. Está bien. Tu hígado no sufrió en vano. Bueno, déjame quitarte el micrófono. Listo. Vamos. A ver, ¿y aquí qué hay? No eres muy inteligente, oficial. Hoy estoy esposado, pero mañana lo estarás tú. Ah, ya lo veremos. Lo veremos, sí, lo veremos. Eres un maldito. No más que ustedes. Aún así perdiste. A tu Marina le queda poco tiempo de vida. No me asustas. Marina está a salvo. Ajá, con Yigor. No me digas. Ya, llévenselo. Yigor siempre ha cumplido las órdenes de Kerimov y ahora hará lo mismo. ¿Cómo es posible? Me dijo que Marina está en un lugar seguro. Yo estaba convencido de que ella no tenía nada que temer. Parece que su difunto marido la encontró. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Buscarla. Suelta, Blay. Sube al auto. Que subas al auto, te digo. No. Dije que te sientes. ¿Qué es? Cálmate. Marina, eres una mujer muy buena, pero muy tonta. ¿No entiendes que Kerimov te ha condenado? Está harto de Madhvi. Pierde mucho tiempo con él. Madhvi un día quiere trabajar, otro día se niega. No es como actúan los hombres. Se deja llevar por sus emociones, lo que solo perjudica el negocio. En fin. Después de mandar la mercancía de hoy, lo van a eliminar. ¿Qué estás diciendo? Qué sé yo. Quizás lo tiren a una zanja o lo ahoguen en un lago. Kerimov no deja evidencias. ¿Por qué crees que ha mandado en la región durante años? Marina, él te ha condenado. Por eso quiero sacarte de aquí. Quiero regalarte una nueva y bella vida. Lejos de todo esto, ¿entiendes? Quieres seguir viva, ¿cierto? Todos queremos vivir. Así es. Todos lo quieren. Bueno. En fin. Empezaremos una nueva vida. O sea, yo la empezaré y tú, no sé, lo veremos. No creo que merezca ser la esposa principal, pero siempre ha sido una buena segunda esposa. Modesta, paciente, cocinas como una diosa. ¿No es así? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiendes? Muy bien. Así me gusta. Perfecto. Vamos a la nueva vida. Adiós, antiguo mundo. Adiós. 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 Detente ahí mismo. ¿Por qué te resistes como una cabra? Te he explicado todo de manera clara. No voy a ir a ningún lado contigo. Si vas, no seas tonta. Eres un maldito. Has arruinado mi vida y la de las personas que amo. Vas destruyendo todo en tu camino. Arderás en el infierno. Ay, qué desgarrador. ¿Y por qué entonces estuviste conmigo durante siete años? ¿Eh? Ya vámonos, muévete. Si Mati muere, yo tampoco quiero seguir viviendo. Vamos, hazlo. Mátame, mátame aquí mismo. ¿Sabes qué? Los deseos de una mujer son órdenes para mí. Me gusta la idea. Una viuda desconsolada se suicida en el mismo lugar donde murió su marido. Como en una novela romántica. Sí, gracias por la idea. El tren llega en diez minutos. Justo hay tiempo para ponerte en los rieles. Cállate. No. No te resistas. Acuéstate, no te muevas. Te odio. Marina. Hazlo, eres estúpida, ¿o qué? ¡Auxilio! Acuéstate y no te muevas. Marina. No te odio. ¡No te muevas! No la toques, desgraciado. ¡Suéltala! ¡Suéltame! 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 ¡Entré! 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 ¡Ah! Perdón por haberte dicho todas esas cosas. Solo tenía mucho miedo por ti. Quería que estuvieras a salvo. Perdóname también por haberte dejado ir, amor. Actuaste de manera tan convincente. ¿No nos vamos a separar? No. Estaré aquí contigo. No saldré de la habitación hasta que te den de alta. Me darán de alta hoy mismo. No tengo lesiones, solo estoy en shock y tengo una cortada. También... También hubo un riesgo de aborto espontáneo. ¿Cómo? ¿Estás...? Sí. Tendremos una hija o un hijo. Pero por alguna razón creo que será una niña. Marina, espero que sean gemelos. Estoy tan feliz. ¡Ay! Cuidado. Tranquila. 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 No, no, no. Ven aquí. ¿A dónde crees que vas, eh? ¿Querías escapar? ¿Querías una nueva vida o no? No te dejaremos en paz mientras nos debas dinero. Amigos, amigos, déjenme explicarles. Les explicaré todo. No nos sirven de nada tus explicaciones. ¿Cómo pensabas devolvernos la deuda si atraparon a tu jefe? Encontraré el dinero. Solo necesito más tiempo. Tengo un plan. ¿Un plan? Tengo un plan. Mira tú. ¿Y cuál es? Un mal plan. El mío es mejor. ¡Ay, maldición! Al menos ya no tengo migraña. Este era el astuto plan de Kerimov. Él ya estaba harto de vender su vodka adulterado, haciéndolo pasar por agua mineral a través de empresas chicas como la nuestra. Por eso decidió pasar su mercancía falsa por un almacén mayorista, para lo cual necesitaba a una persona de confianza en el almacén. El candidato ideal era el jefe de logística, Madby Razumovsky. Solo había un problema, era demasiado honesto. Pero Kerimov revisó su archivo y se dio cuenta de que Jigor y Madby eran amigos de infancia. Así que llamó a Jigor y este le contó que Madby estaba locamente enamorado de su esposa. Y parece que aún hoy en día sigue dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Allí nació la idea. Jigor finge su muerte. Pero antes de esto, las empresas dejaron de pagar el agua mineral. Kerimov denuncia este hecho y se arma el caso contra Marina. Así que Madby se ve obligado a cumplir lo que le ordenan para salvar de la cárcel a su princesa. Un plan perfecto, ¿no? Muy astuto. Incluso ahora que se lo estoy contando, me sorprende que no haya funcionado. Pues porque era astuto. Y ustedes que son tan astutos deberían escribir libros. ¿En qué sentido? Quiero decir... Escriba. Ponga todo lo que acaba de contar. No le prometo que sea popular entre los lectores, pero sí que tendrá éxito cuando su historia la lea al fiscal. No le entienden. ¡Poque! ¡Poque! Ay, ¿dónde estamos? Es una sorpresa. Gracias. Qué lindo, como un lugar paradisíaco en una postal. ¿Haremos un picnic? No adivinaste. Segundo intento. Entonces me rindo. Este terreno es nuestro. Lo puede comprar. ¿Recuerdas que me contaste tu sueño? Aquí construiremos la casa. Allá estará una pequeña tienda y un restaurante. Delante de la casa habrá un jardín grande. Y detrás, un huerto. Y ahí pondré columpios y una casa en el árbol. ¿Estoy soñando? No. 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 No.